Y bueno pues, hola, hoy tenemos al mismísimo Jorge Romero, muchísimas gracias por aceptar Jorge. La verdad, bueno, pues creo que mucha gente te conoce, que eres un gran referente de la fotografía de bodas aquí en Guadalajara. Mucha gente te conoce, mucha gente no, y bueno, pues este espacio es para que nos hables un poquito más de ti, de cómo empezaste, digo yo y la gente que hemos ido a tus cursos, pues sabemos que mucha de la gente que llega a esto de la fotografía de boda llega de rebote, no es algo que tú digas, bueno hoy quizás no, pero antes nadie decía, yo me voy a dedicar a ser fotógrafo de bodas, ¿no? No. Cuéntame, ¿cómo fue tu caso? Bueno, primero quiero decir que estuve a nada de cancelarte, porque vi que primero invitaste a Cristian. A Ever lo respeto mucho, entonces ahí sí no puedo decir nada, pero al otro cabrón pues sí lo invité. No, lo que pasa que, ¿sabes qué? Que esta idea originalmente me la dio Ever hace mucho tiempo. Él me decía, oye güey, ¿por qué no invitas a alguien y hacemos ahí, cotorreamos? No, pero con Ever no hay problema. Ah, el pedo es con Macías. Ay, sí lo quieres y lo amas, cabrón. Pues sí, pero primero, fue primero, entonces. Está bien, el día de hoy traigo 15 minutos nada más de hoy para... Está bien, es lo que me toca. No, ¿sabes qué te toca? Bueno. Chingado, no puedo quitar. Vi la entrevista de Cristian y dije, es demasiado corriente. No, no. Ya empecé con mis corrientes. Está bien, yo soy una persona muy fina, tú lo sabes. Y bueno, tú lo demás lo sabes. Ay, cabrón, como te dijo Cristian, chilango. Exacto, es correcto. Entonces, de Tepito, ahí agresado. De Iztacalco, muy cerca de Iztapalapa, güey. No, tengo varios de Iztapalapa muy guapos y... Sí, sí. Pero bueno, está bien. Ok. A ver, güey, entonces la pregunta era... Cuéntame, cuéntame cómo empezaste tú y cómo llegaste de rebote esto de las bodas. Bueno, yo soy diseñador gráfico de la Universidad de Guadalajara. Este... Bueno, pues en algún momento de esto yo ya tenía que mantener una familia. Y a final de cuentas el diseño gráfico pues no da para más aquí en México. Yo encontré... Un tío mío se dedica a esto de la fotografía, pero ellos hacen fotografía escolar. Entonces me dijo, hijo, vente para acá, ponte a hacer esta fotografía. Me enseñó cómo es este oficio de la fotografía escolar. Y me metí. Pero mis papás siempre se han dedicado a la onda de los sociales. Mi mamá renta vestidos y mi papá tuvo una tienda que todo mundo conocía aquí en Guadalajara, que se llamaba Valentinos. Y siempre estuvimos como pegados a eso, pero nada de fotografía. Bueno, la fotografía de sociales, pues yo la odiaba. No la odiaba. Pero no te veías ahí. No, güey, deja tú de no verme. O sea, no quiero mencionar ningún oficio porque merecen todo el respeto de sus oficios. Pero era como, no sé, güey. El único oficio que no respeto es ser jugador de la América, güey. Entonces era algo como así, güey. Como que si te hubieran dicho, ah, güey, jugaste en la América, güey. Bueno, era algo que yo consideraba como muy chafa, güey, muy corriente en las fotografías sociales. Bodero. Sí, bodero. De hecho, todavía pasa que hay gente que... Desde moda. Tirar en carrilla. No, no, no. Hay gente que todavía considera, le dices, mira, güey, yo de repente cuando te empiezas a mover en círculos de gente, pues, de más alto nivel, de lo que sea, en el gimnasio, en el básquet, en donde tú quieras. Si tú llegas y le dices, ¿a qué te dedicas? Fotógrafo, güey, se quedan... Automáticamente, güey, su mente se va a un señor vestido de traje y de corbata, güey. Vendiendo fotos en 50 pesos. Que no tiene nada de malo, güey. No, 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 pero no... Pero la gente eso lo considera como chafa. Bueno, yo así consideraba las bodas, güey, los 15 años, todo. En algún momento de la carrera, de mi carrera con fotógrafo de escuelas, yo tenía mi oficina o trabajaba junto con la tienda de mi mamá, donde renta sus vestidos, y pues alguien en algún momento se le ocurrió decirme, ¿usted no toma fotos de boda o de 15 años? Y dije que sí. Y así empezó esto, ¿no? Pero realmente, pues yo llegué por necesidad primero a la foto, a la foto de escuelas, y ya después se fue dando esto de los sociales. O sea, yo sí trabajo con todos mis traumas. No me gustaba viajar, no me gustaba las fotografías sociales, no me gustaba ser un centro de atención, porque cuando tú eres fotógrafo de bodas, el único pendejo que ven moviéndose todo el día es ser fotógrafo, güey. Y no estamos tan chiquitos tú y yo. Claro. Le tapas a la gente, todo el tiempo te anda viendo la gente, te ando observando qué andas haciendo. Pánico escénico, güey. Y otra, no me gustaba hablar enfrente de la gente, güey. Ahora ya está, me toca conferencias, me toca cursos. Entonces, yo siempre he dicho que no sé cuántos cientos de miles de pesos me he ahorrado en terapias. Pero lo chistoso es que trabajo con puras cosas que no me gustaban, güey. Entonces, a veces, cuando yo veo a alguien en los talleres o así que dice, es que no me gusta esto, no me gusta aquello, digo, no mames. O sea, yo trabajo, a mí fue lo que me resultó, todo lo que no me gustaba, adaptarlo acá fue lo que me resultó. Entonces, imagínate la cantidad de gente que se queda sin saber que puede ser bueno para algo porque no le gusta. No le das la oportunidad. No. Y que la mayoría de las personas sí somos. ¿Cómo ves, mi amor? No, no, excelente. Tú y yo por ahí compartimos un maestro que fue el señor Carlos Alonso. Que, bueno, a mí en mi caso me abrió un panorama totalmente diferente de lo que era mi negocio, ¿no? Tú también venías de ahí, creo que un año antes tú lo tomaste. Porque después lo tomó Sousa, ¿no? Espérate, tengo que, ahorita que me acuerdo, tengo que felicitar a Cristian. Porque el otro día te dijo la verdad de cuánto tenía de fotógrafo de abogadas. Porque hace cinco años le preguntabas que cuánto llevaba de fotógrafo, güey, decía que seis meses, güey. Ok. Al Sousa también le preguntabas, güey. Y eso pasaba. Bueno, qué bueno que tú me dices que un año. O sea, que tienes como once años de fotógrafo. Yo tengo doce de bodas. De hecho, en enero, güey. Sí, fue muy chistoso porque fui a un congreso que se llamaba Actitudo y se llama Fotofest, creo, no sé, de Raúl Galavís. El otro día fue muy chistoso porque me encuentro a Galavís en Colomos. Yo andaba tomando una sesión. Voltea algo y me dice, no mames, este es un déjà vu de hace doce años. Porque sí me vio Galavís en Cerro Viejo, al Vlad y a mí, y nos invitó a su actitud, que fue en enero del dos mil doce y que fueron grandes maestros. Que cuando yo vi a todos ellos, fue cuando a mí me cambió el panorama de las bodas. O sea, vi los videos de Cristian Pinto, vi el trabajo de Mardueño, Jessy Coba, quien iba a este, este también de, uno de Los Ángeles, ¿cómo se llama? No me acuerdo, pero entre todos ellos cerró Carlos Alonso las conferencias. Y yo me acuerdo muy claro que Carlos sacó unas cervezas, nos dio, éramos como cuarenta, este, no sé por qué nos dio unas cervezas, si él es tan pulcro. Exacto, él no toma. Sí, este, él no toma. Y nos puso el slide show. Cuando yo vi su slide show, dije, se me quedan muy grabadas dos fotos de él. Una donde es un backlight con palomas, de unos novios en un parque, y otra de una novia en un risco con un flash. Cuando yo vi eso, dije, no mames, eso está bien chido. Esto cambia toda mi perspectiva de lo que es una foto de bodas. Que mucha gente piensa que la boda nada más es en la fiesta, los novios acurrucados, ¿no? Y no le meten lo que es todo el escenario, ¿no? El otro día voy a mencionar mucho al pinche Mansilla, porque él y yo somos grandes amigos, pero chocamos en muchas cosas y una es lo que él dice, lo de que el fotógrafo de bodas no es artístico. Yo digo que sí. Yo digo que a cuentagotas, pero sí puede ser una foto, sí puede llegar. O sea, yo puedo agarrar algunas fotos de Cristian, por ejemplo, me acuerdo mucho la de sus manos, y yo la pondría en mi sala. Aunque no son mis anillos, aunque no son las manos de gente que me conozco, pero yo creo que hay algunas fotos que pueden llegar a tener el mote de artísticas. Algunas, a lo mejor una de mil que tomas, ¿no? Pero yo creo que sí se puede llegar a eso. Pero bueno, y esa vez fue la primera vez que él sacó sus asesorías, que las tomamos mi hermano Luis y yo. Entonces, realmente... Y ya pues hice una amistad muy fuerte con Carlos, fuera de lo de maestro y alumno. Yo le digo que puede ser como mi hermano mayor, puede ser mi esposa, puede ser mi novio, pero termina siendo algo cercano, pues. Ok. Sí, pero te cambió la perspectiva que tenías, ¿no? O sea, creo que eso es algo que mucha gente de repente ya no hace las asesorías, Carlos, pero antes las hacía. Y creo que cuando, al menos cuando yo fui, a mí me dijo, güey, tu página no sirve, bórrala. Y yo dije, ok. O sea, fui al curso para cambiar, ¿no? Entonces las borré, güey. Me dolió mucho porque pues yo le había invertido. Ya después cuando me empezó a explicar por qué estaba mal, dije, no, pues tengo que empezar de cero, ¿no? Cuando vas a asesorías, pues es para hacer las cosas como lo te están diciendo, ¿no? Ya después, más adelante, quizás difieras de lo que te dijeron, de lo que te enseñaron. Pero al principio, pues tienes que... Pues mira, yo creo que uno de los puntos clave en esto fue que Luis y yo estábamos cero. O sea, verdes, güey. O sea, no tomábamos fotos. Yo tomé muchas fotos de quinceañeras antes de Carlos Alonso. No me gustaban los eventos. O sea, no me gustaba ir a los eventos. Prefería mandar, prefería no ganarme nada, güey. A ir a pararme un evento porque me daba tanta vergüenza que no me paraba en un evento. Como te digo, antes de Alonso tomé un montón de quinceañeras. Pero cuando empecé a ver esa parte, esa cuestión, pues es que no quiero decir artística, pero sí diferente de las bodas, fue cuando a mí me... Lo verde creo que me llevó a absorber mucho, mucho de lo que Carlos nos enseñaba. De cuando tú vas a una boda, tú puedes hacer lo que hace mucha gente, puedes hacer un reportaje de lo que está pasando, pero llega el momento en que te llega la creatividad de poder hacer algo diferente, ¿no? Hablemos de, pues, acostar a una novia, no sé, el reflejo de los zapatos. O sea, cosas que de repente tú ves y que la demás gente no ve, ¿no? Porque hay muchos, mucha gente de repente dice, güey, es que eso yo no lo veo. Quizás porque no estás acostumbrado, pero hay muchos lugares donde de repente vas, no sé si a ti te pasa, pero dices, no mames, aquí puedo hacer una foto, ¿no? O platicaba con Cristian que también la influencia visual que uno tiene también afecta, ¿no? Si tú ves una serie o una película, sales y tratas de... Aquí traes la onda, ¿no? Tratas de replicar algo de lo que viste, ¿no? Porque tampoco hay fotos como esa de la paloma. Son fotos que son en segundos, güey. O sea, no es algo que digas, ahorita que pase la paloma la voy a cachar, ¿no? O sea, hay cositas que sí son... La traes en la cabeza, ¿no? ¿Cómo tú te inspiras? Yo nunca he sido, güey, de ponerme a ver películas o series para... para... nutrirme de... Tengo fotógrafos que son inspiración, o sea, para mí el mejor es... Víctor Lacks, en algún tiempo fueron los Two Man, Víctor Marco Rojo. Son varios, son muchos fotógrafos que yo tengo de inspiración. Pero... Híjole, güey. Así que tú digas... Fíjate. Ahorita que estoy llevando a mi hijo al básquetbol, no me acuerdo cuando puse a jugar al básquetbol, que sí me pasaba eso. Yo veía videos, ponía videos de Jordan, de Barclay, de Olayu, de todos esos güeyes, y salías y querías jugar igual. Y digo, no mames, pues, pero... Es una influencia, pues. Sí. Pero acá no me pasa eso, güey. O sea, yo sí veo muchas películas, pero yo prefiero ver una película tranquilo, güey, y no estar... Ah, increíble la foto de esta película. No, no mames. O una película y ya, güey, no mames. Ah, la iluminación de esta serie. A lo mejor cuando, si tú me dices, güey, o Christian cuando me dijo, la iluminación de Juego de Tronos, el amarillo con el azul, ah, entonces ya me fijé, güey. Pero fuera de eso, la neta... No lo haces consciente, pues. No lo hago consciente, güey. O sea, yo sé que si yo me pusiera como en una sesión o en una boda, me pusiera como... Ah, hoy voy a tomar fotos así. No sé, güey, creo que no saldrían las cosas. Prefiero no pensar, güey. Vas en blanco. Tú vas en blanco y ahí es donde ves qué pedo. A lo que voy es... Yo te hablo de una influencia, por decir, si tú ves Batman, la última película, ¿no? Que es Dark, la pinche película, ¿no? Bueno, ves cosas que dices, no mames, qué chingón. Habrá mucha gente que diga, no mames, ni se ve, güey. Ya no soy tan Dark. No quisiera más, güey. ¿Pero por qué? Pues yo creo que por los flashes, güey, porque usábamos flash. Pero hoy en día ya hago un poco de todo, güey, porque en un momento yo me enojaba porque decían... A ver, güey, creo que el primer baboso de Guadalajara que le dijeron Dark fui yo, güey. Fuera de ahí siguieron todos los demás. Y yo me enojaba al principio porque me lo decían como ofensa, güey. Con ganas de chingar. Ajá. O sea, no me lo decían como hoy en día dicen, ah, los Darkies de Guadalajara. No me lo decían así, güey. Me decían, tu foto está bien oscura. E inclusive clientes me lo decían, güey. Yo me molestaba mucho. Bueno, pues, tiene que pasar el tiempo para darte cuenta, güey, que, pues, sí, güey. No sé cuánta gente se me fue porque no mostraba otra cosa más que eso. O sea, si tú te metes a mi Instagram, ahorita es un Instagram oscurón, güey. Pero hay de todo. Pero ya, o sea, hay de todo. Tengo dos Instagram, güey. Uno de fotos normales y otro de mi estilo. Porque la gente piensa que es pura foto extraña, güey. Está bien cabrón. Entonces, este, o sea, yo creo que hoy en día hago ya foto también más bonita, güey. Más, que vende más fácil, ¿no? Entonces, este, pero no dejo de hacer mis fotos oscuras. Yo creo que yo me hice oscuro porque usaba flash. Pero se acostumbra uno, ¿no? Pues, es lo que uno sabe hacer, güey. Por decirte, el bojo, ¿no? Las fotos así, suavecitas. O sea, los güeritos se ven hermosos. ¿Estamos de acuerdo? Escríbeme la descripción de Bojo. Del bojo es un estilo... Se llama mon, cabrón. Es un estilo retro, güey, de lo que era la fotografía antes, ¿no? Pues es que todos esos estilos, güey, son... Van y vienen. A final de cuentas, ¿no, güey? Todos esos estilos que están, que yo los respeto mucho y me gustan mucho, güey. Pero yo no lo pondría porque, a pesar de no tengo gente así como ellos. Vienen siendo emular el film. O sea, todos esos colores son emular films de películas que había antes. Y han ido cambiando. O sea, a mí una vez me dijeron, es que algún día se va a acabar eso. De los presets como vintage. Y yo les dije, yo creo que esa madre es como el reggaetón de la fotografía de bodas. O sea, tenían años diciendo que el reggaetón se iba a acabar. No mames, es lo que más prende en las bodas, güey. Y sigue, güey. Y sigue y es lo que está pegando, ¿no? Entonces, hoy en día, esta foto ha evolucionado también. Diferentes tonos, diferente todo. Más deslavadas, más, no sé. Pero ahí sigue, y sigue, gente. A mí me gusta mucho. Porque, de hecho, yo me acuerdo mucho en la pandemia que volviste a reeditar fotos que todo el mundo se trató de inventar a hacer algo, ¿no? Sí. Y empezaste a subir fotos un poquito de ese tipo. Un poquito de presets. Sí, que nunca di, porque es lo que te digo. Es lo que tú estás diciendo, güey. A ver, no tengo yo los modelos güeros. Porque, inclusive, puedes ponerte un mexicano güero y no es igual que un güero gringo. No, no, no. Y se ve diferente. O sea, si tú pones... Sí, güey, se ve diferente. Decía Leber que era... ¿Cómo dijo, güey? Color de piel humilde. Color de piel humilde, güey. Sí, 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 sí lo vi, güey, también. Y es cierto, pues, o sea, cuando tú... Pero tú puedes poner un güero, güey. Un güero de México y un güero de Estados Unidos y no se ve igual el preset. No, no. A veces esa foto la hace, lógicamente la hacen las personas. Algún día le pregunté a un fotógrafo muy famoso, este... A ver si no me escucho mal. Pero le pregunté a un famoso que si estaba de acuerdo que un premio lo puede dar la estética de la pareja. Me dijo, imagínate, sácame el premio que tú quieras, de donde tú quieras, de una pareja bonita. Ahora pon una pareja fea. A ver si es premio. Creo yo que nosotros, dentro del rubro que nosotros estamos, la fotografía que nosotros hacemos o intentamos vender es un lujo, güey. O sea, una novia te contrata porque se quiere ver bien, porque quiere que le saques el mayor provecho a él y a su pareja y al entorno, ¿no? Le han invertido en tener unas fotos diferentes, ¿no? O sea, no a lo que comercialmente hace mucha gente, ¿no? Bueno, para la gente que no sepa, yo tengo TDHA, entorno de déficit de atención e hiperactividad. Fue muy fácil. No, me lo diagnosticaron ya grande. Entonces, empiezo con un tema, güey, luego me voy a otro y luego interrumpo y luego regreso y luego... A ver, lo que me preguntaste primero de los presets, güey. Yo, yo, a mí me gustan. No estoy en contra. Creo que en algún momento, y espero no equivocarme, pueden llegar a pasar de moda. No es fácil hacerlos, güey. Yo he intentado. Curvas y la chingada le mueve. Y no es fácil hacerlos, güey. Para la gente que piensa que nomás agarrar un preset, como te dijo el otro día Christian, el de... Archipiélago hizo, no es cierto. No es fácil llegar a esas fotos que vemos de muchos fotógrafos que yo admiro. No es cierto que es fácil, güey. Como algún día también dijo algún fotógrafo, me dijeron, ah, pues qué fácil, parejas bonitas. Y el fotógrafo contestó, lo difícil es llegar a esas parejas. Claro. Entonces... Porque estás de acuerdo que eso es como un escalón, ¿no? Sí, claro. Nosotros vamos poco a poco, subiendo escalones. Y yo le comentaba, no sé si a Christian o a Ever, que cuando vas empezando, yo me acuerdo que empezabas y te daban tu cenita, tu espagueti, tu pollito y tu ensalada, ¿no? Y hoy, pues, vas escalando también en esa parte de los tipos de eventos, del tipo de parejas. Todo va para arriba, ¿no? Pues a mí siempre me dan carne con... Espérate, con salsa de... ¿cómo se llama, güey? De... De tamarindo. ¿Cómo te gusta la carne cruda? Tres cuartos. Tres cuartos. ¿Y a ti? A mí también. Ok. Ok. Muy bien bajado el valor. No me lo pude chingar. A ver, que chingar, te pito contra el de la Jalisco, güey. Y de lo que tú deseas de lujo, güey, de que te lleven... Mira, güey, son muchos factores. Para que te lleven a un lugar, hay que buscarlo. Eres un lujo cuando ya te pagan. Claro. Cuando tú lo buscas y vas gratis y eso, yo creo que sigue siendo como un acierto para ti. Y el cliente está jalando con una locura tuya. Sí, güey. O sea, yo digo que la fotografía de bodas somos un lujo y no indispensable en una boda, güey. Ah, no. Yo en los talleres les pregunto a las personas, les digo, a ver, davante la mano, ¿quién es más importante en una boda? ¿Un mesero o un fotógrafo de bodas? Pues ya saben, los muy románticos salen con que, pues, el fotógrafo, porque... Es lo único que se van a quedar los novios. Porque se van a quedar los novios y soy el que representa, que guarden sus memorias. Sí, es cierto todo eso. Pero les pongo el ejemplo. Les digo, a ver, ¿qué pasa si no hay fotógrafo en la boda? Pues no hay nada de fotos. Digo, no, si hay celulares ahí. Y hay fiesta. ¿Qué pasa si a una boda de mil personas le quitas los 100 meseros? No tragan, güey. No, deja que de que no tragan, güey. Es un caos. O sea, entonces, yo creo que sí somos un lujo no tan indispensable, ¿no? En una boda. ¿Alguna vez te imaginaste que te iban a llevar fuera de México? No, güey. A mí me gustaría que la gente, cuando les platico, güey, lo que ha sido mi historia como fotógrafo. Yo estuve en un boda F en el 2012, un congreso que organizaba Alonso. Y me tocó un... Los congresistas eran muy buenos. O sea, era Tyler Wirkin, Sergio Fotógrafo, Fercitlali, Fer, Andrés Parro, Sean Flanagan. Eran puros top, güey, en ese tiempo. Y yo los veía y me sentaba y veía sus fotos. Y escuchaba sus historias y en unas hasta pensabas, decías, ¡Ay, sí, pinche ridículo! Y ahorita va a llorar. ¿No? O sea, todo eso, güey. Todo eso, yo lo veía y decía, inalcanzable, güey. O sea, yo nunca voy a poder hacer eso, nunca voy a poder viajar, nunca voy a poder... Cuando me preguntan, güey, este, oye, ¿cuándo te vas a retirar? Yo, no mames, hasta que deje de disfrutarlo. O sea, yo sigo disfrutando esto porque sigo viajando, porque sigo conociendo personas, porque sigo conociendo culturas, porque me toca vivir cosas bien chidas. O sea, este, y yo, güey, yo sí soy un cabrón que sí puedo decir con una frase así grandota, güey, me la voy a tatuar. Yo no trabajo, me divierto. No lo voy a poner por mame en mis historias de Instagram, güey. Porque yo creo que esa ha sido gran parte de mi éxito en la fotografía, si lo puedo llamar éxito. Últimamente he hecho esta frase, güey, alguien un día me la va a revirar y me va a decir, ándale, pues, perro. Yo podría hacer esto gratis, güey. Te diviertes, pues. Sí. Es que, a ver, ¿cuántos...? Cuando a mí me platican de horas, güey, me dicen que es el ramo y la chingada, yo les digo así, mi equipo, güey, cuando trabaja conmigo, aquí está este señor, ya sabe que ni siquiera me preguntan a quién nos vamos a ir, güey. Que acabe. Porque, no, deja tú de que acabe, güey. O sea, haz de cuenta que tú estás cabrón. A ver, yo sí, güey, llega el vals y me echo tres pinches tequilas, vámonos, derecho, güey, para agarrar más pila. Si yo me estoy divirtiendo en la fiesta, güey, es como que si yo veo que estás en una fiesta infantil, güey, acabas de romper la piñata, y estás en chinga, güey, con los juegos y todo, y en ese momento habla tu mamá y te dice, vámonos, ¿qué haces tú como niño si estás divirtiendo? Ah, pues yo lo veo así acá, güey. O sea, güey, como porque si estoy haciendo desmadre, tomando fotos, lógicamente, no ando con mi vasito en medio de la pista, güey, y haciendo desmadre, o sea, como muchos fotógrafos lo hacen, pero si me estoy divirtiendo, güey, si estoy así como que, ¿por qué me voy a ir, güey? O sea... ¿Lo disfrutas? Mucho, güey. Yo sí soy... Por eso no tengo problemas con las horas, güey, con que si me pagan tanto, con que a mí siempre mi respuesta ante todas esas cosas, güey, va a ser... Para mí es muy fácil contestar que no me importa porque yo lo disfruto, güey. Yo siento que estoy en otro escalón, o sea, no conste, güey, no más o menos. En otro escalón en ese sentido, o sea, ni sentirme superior ni menos, güey, pero me refiero a otro escalón de que yo conozco muy pocas personas en esto, güey, que disfrutan esta madre como yo. Es que, bueno, para los que no sepan y para los que van empezando, hay gente que dice, no mames, ya, en dos horas nos vamos, ¿no? Y están, híjole, no mames. Ya van correteando el plan, güey. Oye, aquí nos va a hacer el vals. Oye, ¿a qué hora es esto? Y la peor, güey, o sea, si ya se acabaron tus horas y no ha pasado la liga ni ha pasado el bastel, güey, no la toman. ¿No? ¿Ya? ¿Se acabó? O sea, no la toman, güey. A ver, respeto a los que se manejan en base a horas, güey. Lo respeto. Y respeto otras cosas que el fotógrafo busca. Pero a mí, en mi caso, güey, o sea, y tampoco digo que esté mal, a lo mejor muchos van a decir ahorita, güey, ay, tan pendejo, ¿no? Van a decir, pues, este güey, ¿qué? A ver, yo estoy platicando de lo que a mí me funciona. A mí me ha funcionado esa parte de dejar de pensar en cenas y en tus dos programas a la vez de la cena. O sea, yo me enojaba antes también por eso, de que si las horas, de que si me pagan, de que si no me pagan. A mí lo único que me estresa ahorita con las voces es que no me paguen, güey, al día del evento. Porque yo soy un fotógrafo que pide que me paguen del mero día, güey. ¿A tú el mero día? Sí, el mero día o la semana anterior, güey. No me gusta que me paguen antes. No, yo soy siete días antes. Yo pido el 10% de anticipo, güey, y el 90% yo lo pido a la boda. Entonces corro ese riesgo. Siempre hablo con ellos y siempre se los pido en el arreglo, güey. Entonces, si no me pagaron en el arreglo, güey, si ando... Es lo único que me estresa ahorita en una boda, güey. Lo demás ya lo tengo bien controlado. Y es que, bueno, en tu caso, creo que el que disfrutes una boda te pone... O sea, tú no lo vas a decir, pero lo voy a decir yo. Te pone un peldaño arriba de mucha gente. Porque... Entre el superior y inferior, güey, si hubiera una escarona así, yo me pondría como a un lado, güey. O sea, en esa parte de disfrutar. Porque, repito, ni me quiero hacer menos, ni me quiero hacer más. La gente que me conoce sabe que no me... Sí, pero de alguna manera, güey, el hecho de disfrutar... Mira, mucha gente cuando tú vas al Oxxo o vas a una carnicería, hay gente que está amputada con la vida, güey, porque no le gusta lo que hace, güey. Digo, y cuando tú estás en una boda y a ti te gusta lo que hace, se pueden pasar horas. Digo, a mí me pasaba que nos íbamos de viaje, güey, y de repente la gente se desesperaba conmigo porque yo me la pasaba sacando fotos, güey. Entonces, pero es algo que a mí me gusta, es algo que a mí me apasiona. Y cuando lo estás haciendo y lo estás haciendo por gusto, se ve y además la gente lo nota, güey. ¿Qué andas para aquí? ¿Qué andas para allá? Oye, ¿qué vamos aquí? Oye, ¿qué se atrasó? No hay pedo, ¿no? O sea, creo que es algo de lo que yo te he aprendido. Te he aprendido bastantes cosas. No porque seas una competencia, pero es que muchas de las cosas que tú dices en tu curso no son para toda la gente. Tú bien lo dijiste. Yo tengo dos recuerdos muy buenos y uno más que otro. Y te lo voy a decir aquí. Una de las cosas que yo recuerdo tuyas, que para mí han sido muy motivantes, güey, es el hecho en que en tu curso dijiste, güey, entreguen rápido, no sean huevones. Y yo me acuerdo que yo te dije, güey, pues es que yo las tengo ya las fotos en unos tres días. Y me dijiste, ¿y por qué no se las das, güey? Y dije, pues sí, tienes razón. O sea, yo me esperaba un mes, güey. ¿No? Porque, bueno, hay otros cursos donde te dicen, no, pues espérate, porque la gente piensa que es fácil, ¿no? No, lo que pasa es que te dicen, güey, y los mismos novios te lo hacen saber. Si tú les quieres entregar rápido, ellos piensan que rápido es al aventón. Entonces ya oye, yo tengo mi speech con los novios cuando ya sé que me van a decir, no, toma tu tiempo. Ya tengo mi speech de, a ver, la clave está en no deber trabajo anterior. Claro. Yo le doy tu trabajo, le digo, hasta lo hago mejor y yo te entrego rápido. A los novios yo ya les digo eso, güey. Entonces cuando les entrego y ven el trabajo, dicen, pues es cierto. O sea, güey, pero si lo entregas rápido y te reclaman, pues quiere decir que me lo estás haciendo bien, güey. Claro. O sea... No, pero por eso es una de las cosas que tú bien decías, güey. Yo les estoy diciendo qué hacer y así no lo quieren hacer es su pedo, ¿no? Pero es algo muy real que a mí, la verdad, me cambió mucho el hecho de que los clientes que hoy me contratan, me contratan, pues, en base a eso, ¿no? En base a que entregas rápido, en base a que no tienes tanto los horarios de estar, ah, ya me voy, no. Oye, no pasa nada. O sea, así como tú, yo en mis coberturas, yo les digo, ¿sabes qué? Vámonos. Yo ramo y liga y si quieres, no hay pedo, ¿no? O sea, llega el mariachi y nos quedamos al mariachi, ¿no? O sea, hay cosas que no puedes controlar en una boda. Y el otro recuerdo que tengo tú y yo, ahorita decías tú que tus miedos los has hecho fortalezas. ¿Estamos de acuerdo? Muy cabrón. Las mayores. Eso a mí me ha funcionado, pero a mí me ha funcionado cuando la gente me dice que no, güey. Hace cuenta que me meten un pinche chile, güey. ¿Por dónde? Pues por la boca, güey, ¿no? Ok. Cuando a mí me corrieron, güey, del instituto, yo ya hacía bodas, güey. Entonces, mi jefe, que era el presidente del instituto, güey. Es cierto, tú hacías comerciales. Busquen, por favor, ¿tú sabías? Ah, sí. Que hacía, tiene comerciales. ¿Puedes aventar el comercial? Sí, claro, lo vamos a aventar ahí. Pero eso fue antes, güey. Ok. Porque antes trabajaba yo para campañas. Después me vine a trabajar al instituto. Pero cuando yo renuncié aquí al instituto fue porque mi jefe me dijo, güey, yo conozco gente talentosa, cabrón, y tú no eres una de ellas. Y vámonos. Entonces, me fui total, regresé y les di las gracias y ta. Para mí eres tú una de las personas que son íconos de la fotografía, güey. Yo recuerdo una vez, cuando íbamos empezando, que te dije, oye, güey, hazme el paro en la ISWP, en la chingada. Y me dijiste, güey, aguántate, te falta. Por un lado, dije yo, chale, qué ojete el Jorge, ¿no? Así dicen todos. Pero después dije, ok, es un proceso, güey, ¿no? Preguntar al Alex. Sí, sí, sí. El Alex ahorita no mames. Ah, no, espérate. El Alex me dijo lo mismo. Le dije, güey, aguántate. Le dije, aguántate, aguántate, aguántate. Ya te diré yo cuándo te metas. Porque yo cometí el error, güey. De aventarte en seco. No en seco, pero si yo hubiera tomado mi consejo, güey, no digo que hubiera sido una, una, a huevo, pero creo que hubiera, mi mejor ranking en esa madre fue en el 2018. Creo que en el onceavo lugar a nivel mundial. Alex ha quedado en los tres primeros, güey. Yo creo que si yo, a mí hubiera llegado un pendejo y me hubiera dicho, este, güey, espérate otros dos años para que tengas más material, creo que hubiera tenido un mejor ranking en esa madre, güey. Este, y creo que fue lo que pasó también contigo, güey, que al principio se puede escuchar así como de no. Mira, güey, yo siempre le digo a la gente, yo nunca te voy a dar un consejo para chingarte, o sea, para que no hagas, por más, güey, a ver, todos tenemos envidia, por más que yo sienta que puede, te va a beneficiar, güey, que a mí no, y puedes sentir la envidia, te la voy a decir, güey. Porque no decirtele es una maldad. Claro. De mi parte. Y el día de mañana ir caminando por la calle y decir, qué ojete, no le dije al mar, a este cabrón, que se metiera cuando ya tenía material para meterse. No, no, no. No. Se lo dije a Drede. No, no, espérate. Yo no sé, no es tu caso, güey, ni el de Alex. Pero hay muchas personas que me preguntan, güey, oye, este, ¿cuándo me meto con los premios, güey? Y yo, a ver, déjame ver tus fotos. Y se agüitan, güey. Les digo, güey, tú no traes material para los premios. O sea, espérate. Y así como a lo mejor tú sentiste, güey, que a lo mejor era, nunca voy a dejar de darte un consejo, güey, para mi beneficio ególatra, güey. Punto. Créeme que el hecho de meterse en una asociación, yo se los he dicho a muchos. A ver, güey. ¿Es ego? Sí, quizás sí es ego. Pero también es tratar de hacer cosas chingonas donde estés compitiendo con gente riatísima, güey. Porque yo me acuerdo que por ahí un fotógrafo me decía, oye, güey, me voy a meter. Órale, adelante, güey. Me dijo, es que es bien fácil, güey. Es bien fácil. Y yo te apuesto que me meto y sacó un premio. Dije, órale, güey. Se metió. Todavía no sale. Pero la cuestión es esa, güey. Que cuando empiezas a ver la calidad... ¿No puede ser su nombre? Luis Ibarra, güey. Ah, ¿por qué dices, güey? Chingada, madre. Pobre Luisito, que es la culpa, güey. No, no, no. Pero es que él me decía, güey, es bien fácil. Yo le decía, no, güey. Es que neta, o sea, cuando ganas, sientes muy chingón. Y más cuando eres juez. Cuando no eres juez y no ves todo el titipuchal que te mandan para calificar, es a donde no ves la magnitud de la calidad de fotógrafos que hay, güey. Porque neta que ves unas fotos que dices, no mames, güey. Y que ni ganan, güey. O sea, dices, no mames, ¿no? Que esa es una de las cosas que decía Ever, que él está muy... Bueno, que ya no le gustó, porque hay fotos que realmente él... Y bueno, yo también lo veo que digo, no mames, ¿esto qué, no? Y hay unas que cuando te las mandan, dices, no mames. Es que, a ver, a mí me toca ser juez seguido en esas mamadas, güey. De hecho, hoy tengo que calificar 700 y tantas fotos de un directorio brasileño que me... El otro día estaba pensando esto de los premios, güey. Lo de los Grammys, los Oscars, los Golden Globes, todas esas mamadas. Todos los premios que conocemos todos, güey. ¿Tú crees que cuando le dan un premio a Alfonso Cuarón, el pinche director no sé, dime otro, güey? Y ya, Rito. No dice en su mente así de, ay, ni se lo merecían. Ay, no mames, este... No mames, su película está bien culera. Su pinche foto, no mames, o lo del Chivo Lubensky. No, no, pues no. Siempre es lo mismo, güey. Y siempre, cualquier juez, cualquier persona, va a calificar... Va a ser muy difícil que sea neutro, güey. O sea, yo por más que quiero ser neutral en cuando yo califico fotos, güey, te jala mucho el estilo de foto que tú haces, güey. O el que te gusta, cabrón, ¿no? Por ejemplo, güey, a mí me tocó escuchar alguna vez a una fotógrafa mexicana que fue juez, que me dijo, a mí no me gustan las fotos del drone. Pues entonces no las califica chido, güey. O sea, automáticamente ve drone y dice, no. Esto de los premios es así, güey. Pero de eso a decir que es fácil, no, güey. O sea, yo tengo la teoría de que a las personas que se quejan o que no les gustan los premios es porque nunca han sacado uno, cabrón. O sea, o dos, o tres, o cuatro, güey. Porque, al final de cuentas, tú hablas de ego, güey. Todo el mundo pensamos, decimos, escuchamos la palabra ego y pensamos que la palabra ego o esto del ego es malo y no es cierto, güey. O sea, esto de luego nos sirve mucho a los que nos abrazaron de chiquitos, güey. Claro. Cristian y yo hemos platicado mil veces, güey. Nos gusta que nos... Pues que nos aplaudan, güey. Porque a lo mejor fuimos personas que fuimos, no sé, a lo mejor personas X en la secundaria. Chale, no lo había pensado así. Todo eso, güey. Y si te vas para atrás, güey, pues sí. O sea, éramos personas... O sea, hasta en eso, güey, nos me ha ayudado esta chingadera, güey. Me dio ese reconocimiento o ese llamar la atención del niño que siempre fue como X en la secundaria, güey, en la prepa, todo eso. Y no, güey. O sea, los premios... O sea, tú pregúntale, por ejemplo, a Lax, a Mateo Carta, güey. Todos esos güeyes que se han sido campeones. Güey, ¿qué le van a decir a la Fearless, güey? ¿Qué le van a decir a los directorios? O sea, repito, yo se la voy a creer, güey, a alguien que le diga que no les gustan los premios que saqué un chingo de dinero de las bodas. ¿Cómo ever? A ver si se la voy a creer, güey. Porque, a ver, aparte le caló el tubo premios y dijo, no mames, o sea, los premios no me interesan. Me interesa más el dinero y la satisfacción de mis clientes. Pero si viene una persona, güey, que intentó meterse a los directorios, no sacó un premio, y luego llega y me dice, a los pinches directores valen madre, güey, voy a decir, no mames. O una de dos, o estás ardido, o no pudiste sacar un premio. O sea, no tuviste la capacidad de sacar un premio. Si lo intentaste y no lo pudiste, güey. Entonces, pues, no sé, güey. Los premios es una legata siempre con toda la gente, güey. Es una moneda al aire porque no sabes quién te está calificando, güey. Te puede estar calificando a una persona que no le gusta tu estilo de foto y pues no te la va a calificar chido. Te puede estar calificando a alguien que ubica tu foto y le da envidia. Y dice ni madre. Ajá, o sea, dice, ¿cómo le voy a dar un premio a este cabrón? Son muchos factores, güey. Pero fuera de eso, yo creo que todos los premios, güey, a nivel ya mucho más arriba que lo que es lo de bodas. Estoy hablándote del Oscar, de todas esas pendejadas. Yo creo que si platicas con todos los güeyes que perdedores te van a decir lo mismo, güey. Que tú fuiste para Boda F. ¿Te acuerdas? Sí, yo fui. Y no ganaste, güey. Yo fui, este... Pues es un premio que se me va a dar para... Era como Novato del Año. Revelación. Novato del Año. En el 2012, güey, yo tenía... Tenía muy poco material de bodas, güey. De hecho, la primera boda que tomamos ya de mejor nivel la tomó mi hermano Luis. Yo tenía una sesión que, de hecho, hoy me enteré hace como unos meses, güey, que ellos son muy famosos en redes, son influencers. Los coreanos que tomé, güey, se llama... Los del sillón. Ajá. Esas fotos... Ellos se hicieron muy famosos. No sé, tienen millones de seguidores en sus redes, en su YouTube. No se me acuerdo cómo se llama. Coreano, no sé qué. Este... Bueno, yo... Yo sí realmente era un novato, sí, pero gacho. Entonces, en aquel tiempo pasaron muchas cosas, güey, que a mí me... Me picaban la cresta, güey. A mí, a mí si me quieres ver que le eche ganas a algo, pícame la cresta, güey. Dime... No puedes. Esa frase es de Jordan, por eso no quise decirla, güey. Pero me encantó la frase, güey. Pero es que es cierta, güey. Es cierta. Me encantó la frase que le dice el papá, el entrevistador, le dice... ¿Quieres que Jordan sea bueno en algo? Dile que no puede hacerlo. No quiero ponerme a ese nivel, güey, lógicamente. Es que, mira... Pero funciona, cabrón. Yo siempre lo he dicho y cuando vi el... Me da un pinche cigarro ya a la chingada. Pero es que es cierto, güey. Hay gente que le dices no y ya valió madre. Hay gente que... Mira, yo le decía a mis hijos... ¿Sabes cuál es el pedo con las generaciones de ahora? Que no saben fracasar, güey. O sea, fracasan y sienten que ya valió madre, que no van a hacerla. A mí me han corrido, güey, de un putero de trabajos. A mí me han corrido de muchas cosas. Me han dicho que no. Y es eso, güey. Es tratar de seguir y decir... Ah, no. Claro que puedo. Y tengo que salir y tengo que subir. Y si te metes a un pinche directorio... Es porque quieres destacar, güey. Si no, pues ¿para qué chingados le gastas, no? Lo que estamos platicando ahorita, güey, de los jueces... Es que para mí una solución, güey... Para que tuviera más credibilidad lo de los premios... Sería que en una asociación, güey... Tú escogieras un juez que hace puro retrato. Que es famoso por hacer retrato. Un juez que hace documental. Un juez que es creativo. Y que cada uno calificara las fotos. Conforme a su criterio. Ajá. Que nada más al de retrato le mandaran retratos. Que él... O sea, así, güey. Para que fuera como más creerible. Porque, güey. Estábamos hablando, por ejemplo, de Mateo. El que acaba de quedar en primer lugar. Él hace puro documental, güey. Entonces, yo no veo a él calificando bien una foto. No que no lo vea bien. Pero le va a dar prioridad, yo creo. A lo que le hace. A lo que le hace. Documental, ¿no? Entonces, esto... Por eso te digo. Esto de los jueces... Me extraño. Yo te platicaba que... Ahorita lo que decías tú, güey. Que es una recomendación para lo que les gustan los premios. Si crees en una foto que puede ser de premio. Pues no la descartes si no quedó a la primera, güey. Yo, por ejemplo, la que acaba de ganar. Que quedó entre las 100 mejores, güey. La de la cascada. Esa foto la tomé en el... En el manto, ¿no? Hace como cinco años, güey. Fue en otro lado. Más al norte. Ok. No, más al norte. Mucho más al norte. Este... Y... Y esa foto... A mí... Daniel Aguilar me dijo, güey. Esa foto tiene que ser un fearless. Y la seguí metiendo, güey. Y la metí como... Pues, güey. Si la tomé hace como cinco años. La metí, no sé, durante cuatro años. Y esta quedó, güey. Y quedó entre las 100 mejores. Entonces, el chiste es seguirlas metiendo, si crees. A mí una vez... Ese consejo me lo dio Lani Man, güey. El de los Tooman. Yo tengo una historia con él porque... Hace como unos nueve años me recibo un mensaje de él, güey. Yo no sabía quiénes eran ellos. Y me dice... Me escribe y me dice... Tu foto es una inspiración y bla, 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 güey. Yo no sabía quién era, cabrón. Ya cuando empecé a ver su trabajo, dije... Cuando empecé a ver... Porque después de esos comentarios... Ya se hicieron los Tooman, güey. O sea, los Tooman en aquel tiempo no eran los Tooman de hoy en día. Y para mí fue increíble. Lo voy a atesorar, güey. Ese comentario de este güey. Es una persona que... A ellos los admiro mucho. Están muy cabrón. Entonces, este... Hay que hacer eso, güey. O sea, hay que... Sí, sí, ser aferrado, ¿no? Sí, eso, aferrado, güey. Y lo que decías ahorita del ego y todo eso, güey... A ver, cabrón. O sea, hay más personas que necesitamos palmaditas. O con la mano o con billetes. Que te hagan así con una paca de billetes. En la espalda o con la mano. Bueno, yo soy una persona que necesita la palmadita con la mano, güey. Así de... Está haciendo bien las cosas, este... Y no me digas, cabrón. Mira, güey. Muchos de las personas que critican los premios... Te das cuenta que sus ídolos, en fotografía de bodas... La mayoría son güeyes que han quedado en... Que son de premios, güey. Que los conocen por premios, cabrón. Entonces, a veces se me hace incongruente esa parte de... A ver, güey. Si tu pinche ídolo es Víctor Lacks... ¿Por qué jodidos criticar los premios? Cuando a Víctor Lacks lo ha hecho mucho, lógicamente, su foto. Pero también los premios. Este... Cuando tú quedas en un ranking, güey. Y te ves a un lado de cabrones... Que tú consideras monstruos a nivel mundial, güey. Ni modo que no te sientas bien, güey. No, a huevo. O sea, ni modo que no digas... Güey, no mames. Oye, estaba pensando, güey. Mucha gente a los de Guadalajara... Nos considera como un gremio unido, güey. Cuando voy a otros lados a dar talleres, dicen... Es que a nosotros nos gustaría ser como los de Guadalajara. A ver, espéranse. Tranquilos. Los de Guadalajara tenemos los mismos pedos. Hay envidias, hay todo. Le dije, inclusive entre nosotros. Porque nos consideran... Como un grupo. A Cristian, al Alex, a Bárbara y a mí. Nos consideran... Sí, somos muy buenos amigos todos. Pero claro que hay envidias. Claro que hay competencias. Claro que somos competencia. Claro que hay eso. Pero cuando nos sentamos a echarnos un HB, güey. O sea, somos muy buenos amigos. Separarlo, güey. Claro, lo separas, ¿no? Ahorita estamos chupando aquí. Ya a la hora de la chambeada, pues es otra cosa. Antes me pegaba, güey, que de repente decía... Te ganaron una boda. Yo decía, ¿quién te la ganó tal? Y yo decía... No mames, pero si mi foto es mejor. Y ya hoy en día, güey, yo digo... ¿Por qué es mejor mi foto? O sea, digo... ¿Por qué tú la consideras? ¿Por qué tu mamá te dijo? ¿Por qué? ¿No? O sea, una vez una novia me dijo... Es que contraté a tal persona, dice... Porque su foto es más clásica. Y yo... Pero yo me senté ofendido, güey. O sea, no mames. Pero si yo le pongo creatividad y la chingada... Pues no mames. No, güey. Nomás está buscando... Y además también es que se identifiquen contigo. Que es otra de las cosas que hablábamos. Muchos novios se identifican con el fotógrafo, güey. O sea, a mí no... Yo les decía... A mí no me van a contratar unos novios pulcros, güey. Serios. Porque yo no soy serio, ni soy pulcro, güey. Entonces, la gente cuando se entrevista contigo... Pues hay esa química que dice... Me cayó bien. Lo voy a contratar, ¿no? O sea, sí tiene que ver tu foto. Tienen que ver tus precios. Pero también tiene que ver tu personalidad. Sí, güey. La mayoría de los novios que yo retrato... Son novios igual de loquillos que yo. A mí la gente me cataloga por mi imagen, güey. Por mi físico. Que es un... Y dice mamón, este... ¿Serio? ¿Serio? Este... Es un osito de peluche, palo. Bien sangrón y la chingada. Y pues no, güey. Sobre todo lo contrario. Soy de un humor muy negro, güey. Muy negro. O sea, todo el tiempo... Puede estar albureando. O sea, aquí te puede decir este señor que ya trabaja conmigo. ¿Cómo somos, güey? O sea, le quiero... O sea, eso de que le digo mi amor, la chingada. Este güey yo creo que en su vida, güey, se ha llevado así. Y yo vuelto y este, ¿qué? Cuando le digo mi amor, güey, se queda así. Dice, ¿por qué me estás diciendo mi amor? Este... Y la mayoría de los novios que yo retrato, güey, pues son novios bien loquillos. A mí, una pregunta que siempre me hacían hasta hace tres años, güey, no sé cómo responderla, era, ¿por qué cobras lo que cobras? Porque la gente considera, güey, que Jorge Romero debería cobrar 150 mil pesos. Hoy en día ya tengo la respuesta, güey. Si yo, porque ya lo he hecho. Cuando me tocan novios, güey, que no... Que me contratan por ser el de moda, por ser... Por salir en tal ranking, bla, 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 güey. Siempre choco con ellos. Porque no me permiten hacer mi chamba como es, güey. Mis locuras. O sea, si les digo... El otro día, güey, uno de los novios que acabamos de retratar en Laguna Seca. Ellos, güey, su vestido, pues... Yo creo que era un vestido de 80 mil pesos, güey. El smoking de él, no sé cuánto, fue en el Lago del Rey. Y haz de cuenta que estaba tomando yo la foto del vestido en la carpa grandotota, güey. Le llamé a la novia, la novia me hizo caso. Ellos me contrataron una semana antes de la boda, güey. Me habló Pau, una amiga del gimnasio, que era su primera boda. Ella hacía eventos, hace eventos de primeras comuniones, cosas más chiquitas. Pero bodas era su primera boda. Me dice, oye, están estos, bla, bla, una semana antes, güey. Me contrataron. Les gustó la foto. Estaba tomando yo, no los conocía, güey. Estaba tomando la foto del vestido. Llega la novia. Le digo, ah, vente para tomarte una foto con el vestido. Pero, entonces, no me acuerdo cómo estuvo que yo fui, güey, a la cocina del salón, la que no se iba a utilizar, creo que para lavarme las manos, para agarrar el vestido, güey. Entonces, doy con la cocina, güey, y dije, no mames, aquí tiene que ser la sesión formal de los novios, en la cocina, parece como bodega abandonada. Entonces, imagínate, güey, tú eres una novia, cabrón, que traes un vestido de ochenta, cien mil pesos. ¿Cómo se llama? Por novias, o no me acuerdo cómo se llama esa, güey. Que, lógicamente, cuando tú pides en cocina, pides en grasa, en mugre, en todo eso, güey. Y que el pinche fotógrafo menso te diga, tu sesión va a ser en la cocina. Güey, tienes que creer demasiado en esa persona. O sea, tienes que voltear y ver sus fotos y decir, sí voy a jalar con este cabrón. Bueno, cuando a mí me toca la novia que me dice, no mames, ¿cómo en la cocina se me va a ensuciar? Ahí choco, güey. No dejo de hacer las fotos normales, las fotos bien bonitas, iluminadas, las fotos de portarretrato. Pero yo necesito hacer mis locuras para seguir disfrutando esto, güey. Entonces, cuando yo subo de nivel de novias, cuando yo subo de nivel de... Y me refiero a nivel de novias, no que sean pobres unas u otras, güey. Otra mentalidad, lo que tú quieras, güey. Ya no disfruto mi chamba, güey. Entonces, ¿qué pasa cuando me subo con nivel de novias? Es cuando me contratan mis paquetes más caros, güey. Cuando se fijan más en... Dame el más caro. No, a ver, ¿cuál me funciona? Es cuando ya no funciona tanto, güey. Ya voy y hago mi chamba... Te limita. Por hacerla. Sí. Yo puedo apostar, güey, que si eres un fotógrafo de bodas, que estás pensando en dejarlo o que ya estés aburrido, es porque tomas las fotos donde mismo, cabrón, cada fin de semana. Tú puedes decir, sí, güey. O sea, yo tomo las fotos en los mejores salones de Guadalajara, güey. En La Gotera, en La Florida, en La Escoba. No, mames, soy bien cabrón. Pero yo creo que te toca ir 10, 15 veces a La Florida al año, güey. Ya te aburres, cabrón. ¿Qué pedo, no? Yo, ¿por qué mis precios no los subo? Esa es otra cuestión, güey. Que yo compito en las otras ciudades o en los otros lugares a donde me llevan. A mí me preguntan muchas veces cómo le haces para ser fotógrafo de destino. La primera es, pues, lógicamente tu foto tiene que ser buena, güey. Tiene que ser más buena o se tiene que pegar un tiro con las de las ciudades. Tienes que competir con los precios, güey. Entonces, a ver, los novios dicen, a ver, no mames. Por ejemplo, Monterrey, güey. Que Monterrey es muy caro. Dicen, a ver, me voy a llevar a este, pero este güey cuesta 150 mil baros. Jorge cuesta 35. No mames, si me lo llevo hasta en primera clase, güey. Me sale más barato. Y, pues, la foto dice, pues, me gusta más la de Jorge. Conste, yo no estoy diciendo que es mejor que la de Monterrey, ¿eh? Pues, por eso te llevan, güey. Por eso me llevan. Por eso, el año pasado, el 90% de mis bodas fueron fuera de Guadalajara. Y a mí es que me ayuda, güey, a tener un portafolio más extenso. Me ayuda a tomar las fotos en lugares diferentes. Te digo, respeto a las personas que dicen, no, güey. Yo prefiero cada domingo amanecer en mi cama, pero no, güey. No salen de su zona de confort, ¿no? Están acostumbrados a eso. Mira, güey, yo tengo otra frase con la zona de confort. Es que ya cuando das talleres, güey, empiezas como a alucinar y a cosas, güey. Yo digo, ¿cómo por qué voy a salirme de una zona de confort, güey? O sea, ¿por qué voy a salirle a sufrir? ¿Por qué mejor no hago más amplia esa zona de confort, güey? Que sería como lo ideal, cabrón. O sea, que digas, disfruto viajar. Güey, ahora que estuve lesionado, que te estaba platicando hace rato, güey, andaba con mi bota para todos lados. La pinche bota un día hasta me ayudó, güey, cuando estaban haciendo las... Todavía están arreglando o remodelando el aeropuerto de la ciudad de Guadalajara. Llego al aeropuerto, güey. Yo no sé ver la remodelación. Y llego, güey, y colas que dices, no mames. Y mi avión salió en una hora y media, güey. Dije, no mames, no mames, no mames, ¿qué hago? Entonces me formo, güey. Yo iba con mi bota de Robocop. Y dije, no mames, no voy a llegar. Yo tenía que llegar a Reynosa, güey. Dije, no mames, no llego. Ya me chingué. Yo ya estaba pensando en, pues, ¿cómo me voy a ir? Me voy manejando. Eran como... Creo que son como 12 horas, güey. Porque dejo mi carro en el estacionamiento. Me voy manejando. Dije, tengo que llegar, yo tengo que llegar. Volteo, güey. Y veo a la fila de los que tienen... De los discapacitados. Y todo, güey. Y luego me acerco, güey. Y le digo a la... Llegué hasta renqué más, güey. Llegué así, güey. Llegué así, güey. Renqueando, güey, más. Y llego y le digo a la de... Había dos personas, güey. Una señora de una silla de ruedas y un viejito, güey. Y luego voltó con la muchacha y le digo, oye, aplica conmigo. Se me cae. Y me dice, sí, pásate. No mames, güey. Bueno, total, a lo que voy, güey. Así anduve, güey, con mi bota. La gente que trabaja conmigo sabe, güey, lo que me dolía, güey. Este... Pero aún así, cabrón, o sea... Yo disfruto mucho esto. Por la cuestión de no trabajar donde mismo cada día. Donde puedo sacar cosas diferentes. Donde tienes novios diferentes. Donde tus novios están igual de locos que tú, güey. O sea, yo me he puesto unas borrachadas impresionantes con algunos novios, güey. O sea... Uno de mis mejores amigos, güey, es un novio que retraté hace... Este... ¿Qué será? Hace como unos ocho años. Lorenzo. Este... Nos hicimos muy amigos, güey. Yo tengo muy buenas conexiones con los novios. Siempre está como esa... Siempre trabajo en pro del servicio, güey. Yo trabajo más en pro del servicio que el cliente que hay bien a gusto. Y que, pues, te considere, güey... No quiero decir que un amigo, porque se podría escuchar medio romántico. Pero si una persona que cuando ve, te da gusto verla, cabrón. Que dice, ah, no mames, ese sí, que te digan, ese güey me tomó mis fotos. Que te digan, ese güey, este... Es bien chido, ese güey nunca me cobró un quinto extra. Este... Ese güey nunca se quejó. Y es lo mismo con todos, güey. El planner también. ¿Por qué tengo tanto trabajo con planners, güey? Porque los planners saben que no van a quedar mal recomendándome, güey. Porque van... O sea, tengo un wedding planner que cuando llega la parte de... Me entrevisto con ellos, él está ahí siempre. Siempre me echa flores, ¿no? Sobre todo en el tras de Dres y en la parte de... No te preocupes, este güey. Las horas. No, no, no. No tienes problema con él. O sea, porque los novios siempre se fijan en las horas, ¿no? Te vendes solo, güey. Te vendes solo siendo... Pues es que yo alguna vez le escuché una frase a Daniel Aguilargo que decía, hay que ser mejor persona que fotógrafo, güey. Entonces, y aparte, pues a mí siempre me enseñaron a hacer, este... Intentar, güey. Ser buena persona, este... Y me funciona más eso, güey, que tener premios y fotos y pendeja de media. No, pero además, tú también entras en el rubro de que a tus clientes pasas la barrera y los haces tus compas, ¿no? O sea, y eso se logra mediante un buen trabajo, una buena relación, una buena entrega, porque de nada sirve llevártela súper chido en la fiesta a poca madre y que pasen meses y no se entrega el trabajo, ¿no? Mira, güey, ahorita traigo un detalle. He tenido problemas con las entregas y no de foto. Y de video. De video. Bueno, este, por eso estás trabajando, señor, ya conmigo. Este, es un problema siempre del fotógrafo y del videógrafo, güey. Porque el fotógrafo también, güey. O sea, así como no es que le eche más tierra al videógrafo, pero el fotógrafo también, güey. O sea, el fotógrafo no entregamos rápido, güey. De todas estas pendejas que estoy platicando ahorita contigo, güey, tú sabes que el primer día de mi taller, güey, 6 horas, 6, 7 horas, es estarte diciendo por qué no avanzas, güey, por qué no despuntas, por qué no ganas más, por qué no puedes cobrar más, por qué no tienes clientes locos. Todo eso, güey, son puras cosas internas menos hacer foto chida, güey. O sea, yo te puedo decir, güey, por qué no entregar rápido el fotógrafo. Tú dime. Pues porque son huevones, güey. ¿Por qué eres huevón? Pues porque te vale madre. ¿Cuándo eres huevón, güey? Cuando no te gusta lo que haces, güey. Ahí está, güey. Punto. Si no te gusta editar, güey, si no te gusta sentarte, güey, te voy a decir la razón por la que yo empecé a editar rápido, güey. Cuando yo empecé a subir mis fotos, me refiero a subir en cuanto a creatividad, bla, 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 güey. Yo decía, no mames, hasta dentro de 15 días voy a ver estas fotos. No. Entonces yo llegaba, güey, decía, no, ya las quiero editar. Y duré como un año editando poquitas, güey. Que muchos hacen eso hoy en día, güey. Editan 20, 30, güey. Y en un momento dije, a ver, pendejo. ¿Y si editas todas? Te quitas de pedo, ¿no? Si editas las 100 fotos. ¿Cuál es el punto, güey? ¿Cuántas bodas debes? Debo 7. Y se venían los meses de junio, julio, agosto, septiembre, que aquí en Guadalajara. Pocas. Hay pocas. Ahorita, afortunadamente, a mí también me va bien en esa época. Y dije, en este momento, güey, en estos meses, te vas a poner el tiro con las bodas. Y después de eso, boda que te caiga, boda que vas a editar. Porque venía de la mano, güey, con la parte de decir, no mames, yo quiero abrir mi resultado. Yo le decía, era como tener un pinche regalo, güey, que te dije, no puedes abrirlo. No puedes abrirlo y no puedes abrirlo. Por eso empecé a editar rápido, güey. No por otra cosa que para que el cliente, nada, güey. Después se vino todo, güey. Pero si te fijas, todo lo que te platico, güey, y todos mis puntos fuertes, vienen de la mano con disfrutar, güey. O sea, si tú, aparte, güey, si tú eres un fotógrafo, güey, que edita rápido, güey, disfrutas. Claro. Y además... ¿Qué pasa, cabrón? Se ponen a editar con el touchpad, güey. Se ponen a editar así, güey. Son bien lentos. No saben manejar el Photoshop. No saben manejar el Lightroom, güey. No saben manejar esto. No tienen todas las herramientas que uno tiene, güey. Y les da hueva ponerse a aprenderlas. Cuando no disfrutas, salgo. Es cuando te da hueva, güey. Punto, güey. Entonces, ¿cómo yo en un taller, güey, hago que disfrutes, güey? Está complicado. Muy cabrón, porque mucha gente piensa que, pues, llegas y nada más le aprietas un botón y ya estuvo, ¿no? O sea, sí es una chinga. Digo, finalmente, el sábado es la boda. Yo, yo, de lo que aprendí tú y yo, pues, yo, domingo, lunes y martes me pongo la putiza. Pero el miércoles ya entregué. Yo el miércoles me puedo tirar a ver la tele, me puedo hacer lo que quiera, vender más bodas, porque sé que el sábado que viene es el mismo proceso, ¿no? No, y a mí me dicen, güey, es que no tienes vida. Pues, es que haces 50, 60 bodas. La otra vez está escuchando a Cristian que decía eso, güey. Este, güey, el fin de semana que no tengo boda, güey, es decir, que no sabes qué hacer, ¿no? No mames. Digo, está bien chido tener un sábado, güey, porque me toca. No, yo no puedo. No, yo sí, güey. Te voy a decir por qué, güey. De repente esa parte, por ejemplo, llevaba a mi hijo al fútbol, ya podía ver el pinche partido de las chivas. ¿Tú lo vas a la América, güey? No, yo no le voy a ninguno, güey. Por mí se la pueden arrancar. ¿A quién le llevas? A ninguno de fútbol. Le debes ir a las chivas, güey. Yo le llevo a las Pumas. Ah, mira. Qué casualidad, el fin de semana. Muy bien. ¿No más? Saludos para Misael. Sí, está chido tener un sábado, güey, pero, o sea, repito, cuando tú ya estás acostumbrado, güey, cuando tú vas y haces las cosas porque te gustan, güey, porque todo, sí, dices el sábado y dices, no, mami, o sea, necesito otra boda. Pero también es una cosa, una cosa que tú me dijiste también una vez, me dijiste, güey, cuando empiezas a tener un poco de éxito, vas a tener un poco también de soledad. Eso tú me hablaste y me lo dijiste y se me quedó bien grabado porque es cierto, güey. O sea, la gente que ve, piensa que el fotógrafo, al menos de sociales, güey, no sacrifica. Y creo que le sacrificamos un chingo. Yo a mis amigos ya no los veo, güey. Los sábados yo ya no los puedo ver porque ellos están en el pedo, el domingo están en el pedo y, pues, nosotros no podemos hacerlo porque estamos trabajando. Y cuando yo les hablo el miércoles, pues, todos están trabajando, güey. Sí, sí, güey. Alguna vez, este, me toca de repente, todavía, de repente por ahí, güey, que te invitan a alguna boda y tú dices, pues, no puedo ir. Es el sábado. Pues, no agarres boda y tú dices, no mames, voy a dejar ir 35 mil, 40, 50 mil pesos y, a ver, yo te la voy a poner ahora. Voy a hacer mi boda el martes. No vayas a trabajar. O sea, no mames. Es lo mismo, ¿no? Entonces, sí, güey, se va quedando uno solo, se va quedando con muy pocas compañías. Yo, por ejemplo, güey, muchos de mis bolitas de amigos, fuera de la foto, la única que conservo es el básquetbol, güey, porque son los que, mis amigos que tengo desde hace 30 años, estamos bien chavillos a jugar todos y, por ejemplo, güey, si yo me, por ejemplo, este fin de semana, güey, yo tengo boda el viernes y el sábado, el sábado, tengo en Puerto Vallarta, yo pienso regresarme a las 7 de la mañana, güey, para ir a hacer algo que disfruto, güey, que es jugar básquetbol y echarme una chévere con mis compas, güey. Yo lo disfruto. Entonces, sí, güey, se va quedando uno así, pero de repente le vas agarrando como sabor también a esa parte de decir, ah, no mames, estoy en el pinche autobús, tengo que viajar aquí a Vallarta. Es el único pinche rato que tengo a gusto de decir, me voy a poner a ver memes a lo pendejo. ¿No? O sea, o puedo contestar en este momento esto, güey, o el rato que agarras en el aeropuerto que dices, ahorita me voy a chingar un café y ahorita es cuando yo puedo, es mi tiempo, güey. Que ahora, esa es una de las cosas. A ver, güey, trabajamos, nos ponemos una putiza, pero también hay que disfrutar, ¿no? Sí. ¿Cómo disfruta Jorge Romero? Jugando básquet, ¿qué más? Tomando fotos, güey, de bodas. No, no, por eso, ya tomaste. Es que es lo que te digo, güey. ¿Qué hobby tienes aparte de eso, güey? El básquetbol, el gimnasio, güey, ver mucho deporte, me gusta mucho el básquetbol, verlo, este, en la tele, el fútbol, el fútbol también me gusta, soy muy chiva, güey. Ya no tanto como antes, pero sí. Este, y fuera de eso, güey, nada, güey. O sea, este, es que mi trabajo, en mi hobby, pues, ¿cuántas horas a la semana? Es que, por ejemplo, a mí también me gusta un chingo editar, güey. Entonces, ¿cuántas veces a la semana, güey, hago mi hobby? Toda la pinche semana, güey. O sea, es lo que te digo, a lo mejor los que me están viendo ahorita van a decir, ay, este pinche Jorge. Entonces, cuando vengas y me preguntes, güey, ¿cómo le haces para mejorar tu foto? Te voy a decir lo mismo, güey. O sea, te voy a decir. ¿Chingarle? No, chingarle y tomarle gusto, cabrón. Si no, es que es eso. O sea, mucha gente es, a ver, si no te gusta, no es para ti este pedo. O sea, a lo mejor sí puedes ir y secar fotos, pero vas a seguir siendo de los mismos, ¿no? Para destacar, para destacar, pues sí tienes que chingarle, güey. No, yo no estoy de acuerdo con eso, güey, porque no, también toda la gente puede destacar, güey. Hay gente que le puede gustar el dinero, hay gente que le puede gustar comprar ese equipo, hay gente que le puede, muchas cosas, muchas cosas, güey. Y no estoy tan de acuerdo con eso que dices, güey, de que si no sirves, porque, güey, yo creo, yo conozco fotógrafos que yo considero que no son tan buenos, este, Cristian, ¿se gusta cómo están? ¿Verdad? Este, pero que viven de esto muy bien, cabrón. Vienen, venden bien. a lo mejor su pinche, es como negocio, güey, ¿no? O sea, es un negocio que les es fructífero, les va bien, pero al final, creo yo, que si tú no disfrutas, tarde que temprano, te cansas, ¿no? Digo, tú te cansas en una boda, pero agarras pila porque sabes que viene otra y viene otra, ¿no? Güey, yo, este, bueno, yo trato de hacer ejercicio todos los días, güey, inclusive el mero día de la boda me voy siempre, güey, donde estoy, me voy a las 7, 6 de la mañana al gimnasio y después sigue la boda, güey. Así me ando cansando y en la noche me doy la pierna en lo que tú quieras, güey, pero yo tengo un chingo de pila, güey, yo considero por esas dos cosas, güey, porque estoy activo todo el tiempo y porque me gusta esta madre, güey. Entonces yo puedo tener, el otro día escuchaba, no me acuerdo quién decía, Ever o Cristian, que decía que no mames, que la segunda boda, este, no le das el mismo valor que la primera. chingado, yo tengo chingo de fotos, güey, que me toca, que yo considero que son buenas, que son de la segunda o la tercera boda, güey, o del taller que doy el lunes después de las tres bodas, güey. Yo empiezo mi taller, güey, hay una parte cuando empiezo el taller que dice los errores de los fotógrafos, yo la empiezo con la parte del ejercicio. Es ilógico, güey, que hay veces que te preguntan, pero veo en redes que preguntan, oye, ¿cuáles, este, los mejores zapatos para que no te canses? Oye, ¿cuál es este? A ver, güey, si tú estás acostumbrado a hacer, güey, ejercicio, si tú tienes fuertes tus músculos, si tú estás acostumbrado a hacer, este, el otro día ese Christian, el, este, ¿cómo se llamaba? De caminar, güey. ¿Tú crees que si Christian maneja, este, camina diario 10 kilómetros se va a cansar en una boda, güey? Pues no se va a cansar, cabrón. O sea, no se cansa. No estoy hablando que sea el caso de Christian, pero estoy poniendo el ejemplo. Hay un fotógrafo que se llama Néstor Winchester, güey. Hijo de su pinche madre, este, está mamadísimo, creo que tiene como 47, 48 años, güey. Joven. Sí, está joven. Pero el güey está mamadísimo y en un día le pregunté, oye, güey, ¿tú te cansó no, güey? Y dice, pues no. Pues no, güey, o sea. No, es que, es que finalmente creo que el físico te tiene que ayudar, güey, porque pues, de nada sirve tener una pinche camarota, güey, unos putos flashes. Si, si traes unas piernas que no aguantan el equipo, güey. No te puedes agachar. Cargar el equipo, güey, porque también, o sea, la gente piensa que tú te vas a algún lugar y pues trae gente que te caiga tres güeyes cargándote la mochila, ¿no? O sea, tú tienes que cargar tu equipo. Yo reto siempre tres umpaloompas, güey, para que me acompañen. ¿Ah, sí? A veces, ¿eres un umpaloompa? No, no, es que no es un umpaloompa, güey. Pero es cierto, o sea, nosotros tenemos que también, pues, dedicarle a la parte física, ¿no? Creo que es importante. Yo también ya estoy tratando porque sí es bueno. Es que es otro pedo, güey. Tú pregunta a los fotógrafos que están acostumbrados a hacer este ejercicio, güey. Le batallan menos con esa parte de cansancio y de no hacer dos bodas y de viajar y eso. Sí me canso, güey, pero ya me canso. A ver, yo les digo medio de broma y a veces es cierto, a veces no, güey, que yo tengo boda viernes, sábado, domingo, el lunes viajo para tener taller el martes, termino el miércoles y todavía me pongo a pistear. ¿Tus bodas, cómo tú sugieres un trash fuera del país? ¿Lo sugieres o cómo lo haces? Pues me han tocado muy pocos, güey. La verdad es que me han tocado muy pocos, pero sí los puedes sugerir tú y en algunas pegan, güey. Algunos hay que decir, ¿sabes qué? Yo pongo la mitad, tú pones la mitad y vámonos. O sea, porque nada más va a ser la única forma en la que puedo salir, no sé, güey, donde tú quieras, a Brasil, la, la, la. La primera vez, cabrón. A lo mejor la segunda vez, este, ya no vas a pagar tú, güey, ¿no? Es que hay que invertirle, ¿no? ¿Qué es lo que? Tú tienes que invertirle, como dices, la primera vez, pues no, no quieras que luego, luego caiga, ¿no? Es que está cabrón, güey, está, está, esta parte de no invertir, a ver, güey, el otro día escuchaba también que hablabas con Cristian, no nada más se le invierte tiempo a veces en esto, güey, pues también hay que invertirle dinero, güey. Ah, claro. O sea, es como tu publicidad, cabrón, es como pagar la sección amarilla, es como pagar el, 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 el Facebook, es como pagar esas madres, güey. O sea, si tú tienes que invertirle una sección, cinco mil pesos, güey, tú puedes decir, no mames, o sea, te traes una pinche sesión sota, güey, de esa sesión te da, diez bodas, o sea, yo tengo fotos, güey, que todavía me siguen vendiendo, cabrón, en esto, hay que saber invertirle, güey, hay que saber invertirle, pero muchos fotógrafos, están en contra, de que, de que le dicen regalar, güey. ¿Cómo chingados le van a hacer? No, no regales, güey. ¿Cómo van empezando, cabrón? ¿Cómo le van a hacer, güey, los que van empezando? Y luego, se quieren acercar a los fotógrafos, más fuertes, güey, y no nos dejamos. O sea, entonces, si está complicada, esa situación de, que regales, que no regales, si te le acercas a un güey, que te va a pendejear, porque regalas, güey, pues ahí vas a estar, cinco años, cabrón, con tu mismo portafolio, de dos fotos, al principio. Sí, sí, yo creo que sí, sí hay que invertirle, por eso, hay que platicar con los novios, ¿no? Decir, a ver, ¿dónde va a ser tu luna de miel? No, pues va a ser, no sé, en Brasil, en París, entonces, ver qué tanta posibilidad hay de, pues de, de, de entrarle, ¿no? O sea, porque sí es, es invertirle, a lo mejor una parte, pero te vas a traer un pinche portafolio, que te va a vender más, que la gente va a ver las fotos, y van a decir, ah, no mames, lo llevaron allá. Mira, güey, a lo mejor no te va a vender más, el hecho de que tengas fotos en París, en Brasil, bla, 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 porque, porque al final de cuentas también estás filtrando, a ver, güey, yo tengo un problema con muchos novios, güey, y después me doy cuenta, hay muchos novios que piensan, que soy carísimo, güey, y ni siquiera me preguntan mis precios, por eso tengo mis precios en el Instagram, este, porque dicen, no mames, este cabrón anda aquí, 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 y ya, y ya cuando, dicen, no, ¿para qué le pregunto? Va, este güey cuesta arriba de los 100 mil pesos, eso puede ser un problema, güey, yo más bien lo veo como una, eso de tomar fotos fuera y todo, güey, como te digo, es la parte de, no aburrirte, de, seguir teniendo un portafolio extenso, conocer, cabrón, o sea, yo te lo juro que a mí antes no me gustaba viajar, güey, porque se me voy a morir en el avión, me voy a morir en el carro, güey, ahora hay veces que me regreso de madrugada de los, de los pueblos manejando, güey, este, pero cabrón, si yo agarrara y viera mi mapa, como antes lo hacía Facebook, que te ponía los lugares en los que has estado, güey, es, es impresionante, güey, no mames, o sea, el que te llega el año del Google, que te dice, güey, caminaste, no sé, una y vueltas al mundo, dices, no mames, ¿no? No, y todos los lugares que conoces, me ha tocado conocer lugares muy chidos, que jamás pensé que, que iba a conocer, este, realmente, sigo viviendo un sueño con esta madre, güey, es que sí, güey, digo, finalmente, cuando yo te vi en Brasil, dices, no mames, güey, o sea, lejos de, de, de eso, o sea, sientes la emoción, de, de ver que un cabrón, como tú, mexicano, digo, yo no soy de Jalisco, güey, pero soy mexicano, deberías de, pero, no, güey, pues, no se puede todo en la vida, eh, pero, pero al ver el himno nacional, güey, que te presentan, el mariano, dices, no mames, güey, qué chingón, bueno, o sea, yo, la neta, sí sentí mucho orgullo de, de verte ahí, y decir, sí se puede, güey, nomás hay que chingarle, güey, ¿no? O sea, pero es que cuando tú le dices a las, a las personas eso, güey, piensan que eres un pinche vendedor de humo, cabrón, o sea, y yo a mí me tocó, porque yo estuve ahí, güey, o sea, yo estuve escuchando a pendejos que decían, sí se puede, y échenle ganas, y la chingada, y yo en ese momento decía, ay, chismensos, ¿y? Yo creo que mucha gente que nos escucha esto, güey, este, hoy en día piensa lo mismo, cabrón, dice, están buscando como el truco, güey, como de, ah, es que tienen los contactos, ah, es que, este, tú, sus papás tuvieron dinero, ah, es que. Que eso es algo, es un tema que de repente es muy referente, un saludo para Óscar Escobedo, que dice Óscar que hay mucha gente que nació en Juna de Oro, güey, pero yo, yo le comento a él, y se lo digo, güey, muchas veces nosotros vamos a una boda, y no sabes cuánta gente que está en la boda es de Cuna de Oro, es una gente que, que a lo mejor le gusta lo que haces, y es un posible cliente que te puede llevar a algún lugar que tú no conoces, a hacer cosas súper chingonas, pero la cuestión es, es seguir chameando, ¿no? No, yo estoy de acuerdo con Óscar, ¿sí? O sea, yo estoy de acuerdo con Óscar, pero ahí te va, si tú preguntas, güey, en cada ciudad que vas de México, o en las destino, lo que tú quieras, ¿quiénes son los 10 mejores, o los 5 mejores fotógrafos, o los más, o los fotógrafos más caros de cada ciudad, güey? Vas a caer con que el 95%, güey, somos fotógrafos, pues del mismo nivel de los novios, cabrón, ¿y eso está mal? Cabrón, los felicito, cabrón, que se metieron a esto de las bodas, y que, o sea, que siguen chambeando, güey, que no son un güey, que está esperando a que tu papá, güey, pues a lo mejor si le tienen un carro hinchido, güey, tiene la mejor cama, lo que tú quieras, pero la están trabajando, cabrón, o sea, si están cobrando 150 mil baros, porque se sientan a desayunar con los novios en el Club San Javier, todos los fines de semana, güey, su labor de venta la están haciendo, y tienen que quedar bien, porque si no se van a quemar, cabrón, ¿no? O sea, sí estoy de acuerdo con eso, pero también respeto la parte de que siguen posicionados y se posicionan, güey, porque si fueran huevones, si fueran mantenidos, si fueran todos, güey, pues no pegarían, güey. Pero también, también uno tiene la oportunidad de poderles dar pelea a ese tipo de bodas, ¿no? O sea, a lo mejor llegas de rebote, güey. Yo creo que conozco muy pocos, ¿sí? que llegan a esas bodas, que para pelearles esas bodas, güey. Yo creo que están ellos, güey, en el peldaño de las bodas más caras, güey, no estoy diciendo que sean los mejores fotógrafos, conste. Y luego de ahí seguimos una bolita de fotógrafos, güey, que también tenemos bodas caras, pero no como esas, porque no son nuestros contactos, que yo, güey, por ejemplo, a fotógrafos, a ver, ahí está la clave, güey. Si tú eres un fotógrafo que viene desde abajo, ¿cómo le haces para llegar a esas bodas? A lo mejor no a las de Camila Urrea, a lo mejor no a las de, a las de Benji, a lo mejor no a las de esos cabrones, pero, ¿cómo le haces para llegar a las que están abajito, güey? A las de 5 millones de pesos, no a las de 10, ¿no? Pues nada más vas a llegar trabajando, teniendo contactos, güey, este, sabiéndote mover, sabiéndote desenvolverte, este, eh, no sé, un chingo de cosas, güey, o sea, que no, que no nos gusta hacer, y que si te vas, al fondo de todo eso, güey, no es que seas el mejor fotógrafo, a lo mejor te sirve más, ¿Tener contactos? Los contactos, güey, o sea, los contactos, güey, esa parte me la enseñó el churro, güey, el Alejandro Gutiérrez, este, y yo me he hecho muchos contactos, güey, yo me he hecho, eh, de, o sea, para todo, güey, para talleres y para todo, este, y a veces funciona más esa parte, ¿no? Entonces, yo creo que está complicado, güey, que le, que le, que podamos, yo conozco muy pocos, güey, muy pocos contados, güey, así, diez a lo mucho, que le pueden pelear a ellos, y que sé que vienen desde abajo, güey, pero todos los demás, nosotros, güey, que yo me, te considero a ti ahí, a mí, al Cristian, al Alex, estamos, a lo mejor, dos escalones abajo, en las bodas de ellos, ¿Qué quieres? ¿Qué te estoy diciendo, güey? A lo mejor son bodas, de cinco millones de pesos, pero no las de diez, güey, ¿no? Entonces, luego uno ve cada boda, que dices, no mames, o sea, si está muy pasado de lanza, pero, pues sí, como dices tú, contactos, ¿no? Entonces, todo eso, güey, o sea, y repito, yo no, a lo mejor estaban esperando, que diga, sí, sí, pues es que ellos tienen el contacto, pues si lo tienen, y no que digan, ay, no, no lo quiero, pues lo aprovechan, cabrón, o sea, es como pensar, güey, que porque tú, güey, tu papá te deja 20 millones de pesos, va a ser un empresario exitoso, te los acabas en un año, cabrón, si no eres, si eres medio pendejo para eso, te los vas a acabar en un año, entonces la gente que agarra herencias, la gente que agarra contactos, la gente que nació en cuna de oro, güey, que está de moda, pues, a mí no me gustan, he visto muy pocas que sí digo, ah, no mames, o sea, sí, está chingada. Pero, ¿qué opinas? ¿Las hacen o es un error? Porque hay dos partes, hay unas donde se ve que la pinche cámara la agarraron y la movieron y la meten y dices, qué pedo, ¿no? Hay fotos que hace poquito lo platicábamos que están pensadas así, güey, ¿no? Juaristi, güey, que Juaristi, pues, ya lo decíamos aquí con el Ever, si está loco ese cabrón, ¿no? O sea, piensa la foto y la hace, no, no como algunas que veo que hacen la foto, la sacan bien y le meten blur en el Photoshop, güey, para hacerla y dices, qué pedo, tú, ¿qué? No, no, a mí no me gustan, güey, a mí me, a ver, pero no porque no me gusten, güey. Ah, no, no, el arte, esto es muy subjetivo, es, es lo que tú piensas. A mí, no me gustan, güey, ya las he hecho un par de veces que me la han pedido las novias, pero a mí no me gustan, pero tampoco las voy a criticar, güey, o sea, bueno, poquito, poquito, pero no lo voy a hacer público ni nada, güey, porque, al final de cuentas, es como lo que estamos platicando hace rato de los jueces, güey, o sea, a ti te puede gustar, cabrón, o sea, y a lo mejor no me contrató tal novia porque no la tengo, o sea, entonces, no, 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 no tengo mucho que decir. ¿Sin comentarios? Sin comentarios, no me gustan. ¿Qué experiencias has tenido tú buenas y experiencias malas con clientes, pues? Buenas, pues, güey, todos los viajes, te digo que cotorrear con los clientes a ver sus historias, de repente, ser una ayuda en un día tan estresante como la boda, que te digan, güey, tú, tú me alivianas tantito ese día, este, pues la parte de que te digan que están a gusto con sus fotos, que te pronuncien como, como una persona creativa, este, exitosa, y pues malas, güey, cuando choco con los clientes que no me permiten hacer mi chamba, güey, o sea, cuando te limitan, y no se los voy a decir, güey, o sea, no, pues, nada más no fluyes como deberías, ¿no? Este, es que malas, güey, yo tengo una mala que, que me tocó de una novia tuya, fue una novia que, haz de cuenta, yo quedé con ella de verla a las siete y media en mi casa, en ese día, en ese tiempo no tenía oficina, le dije, oye, te veo a las siete y media en mi casa, ese día me tocó ir por mi esposa al aeropuerto, y chequé el mapa, y me marcaba que iba a llegar siete cuarenta y cinco, cabrón, entonces le hablé a la morra, le dije, oye, mira, ¿sabes qué onda? Vengo con mucho tráfico, ¿qué te parece si vas pasando a mi casa? Yo le digo a uno de mis hijos que te baje el contrato para que lo vayas leyendo, y pues le avanzamos, ¿no? Me dijo, ah, Simón, yo llegué a la casa siete cuarenta y cinco, güey, no estaba la novia, le marqué, y me dijo la chava que yo no era un profesional, que la verdad estaba muy decepcionada de mi trabajo, me pegó bien cabrón eso, güey, no sabes, me pegó, o sea, en el ego, muy, muy, muy cabrón, y esa novia la tuviste tú, fue una novia que te ganó, ganaste un premio con ella, a donde se bajan de un Porsche, con ella fue, y bueno, no fue una experiencia mala, pero, eh, creo que también es bueno, o no sé tú cómo lo veas, el hecho de cuando tú ves una, una chica o un chavo que no se identifican contigo, ¿qué haces? es que, es que, es lo que te digo, esa, la experiencia te va diciendo, güey, las experiencias malas, güey, si tú le podrías llamar malas, terminan siendo las mejores, güey, porque yo apuesto, que tú con esa situación, güey, sí, yo no vuelvo a llegar tarde, cabrón, sí, eso, eso lo entiendo, pero, a veces, a veces también, güey, uno ve señales, que dices, no le entro, pero no, güey, es que, a ver, chiquita, imagínate que este cabrón, güey, lo vas a obtener en entrevista hoy, güey, sí, y, aquí lo vas a, y te está queriendo contratar tu paquete de 90 mil baros, y lo tienes, y resulta ser que abajo, le puso un cagadón, su vieja, güey, vienen peleados, güey, y este se porta lo más mamón del mundo, güey, y la otra está en forma sarcástica, güey, está tirando, y luego vuelta contigo, y te sonríe, jajaja, y la chingada, güey, y tú en ese momento dices, no, no, adiós, adiós, no, ¿para qué quiero esta novia? ¿no? Y te la pongo al revés también, güey, llegan aquí los novios, güey, te tomas una cheves con ellos, güey, te contratan tu paquete de 90 baros, no mames, intercambiaron teléfonos, güey, el novio desde ese día te escribe y te dice, Marcos, yo quiero que seas mi mejor amigo del mundo, y la chingada, y, y se mandan memes, y todo, güey, y el mero día de la boda, güey, se pone el agarrón que no se pusieron aquí afuera, güey, y ese día el novio te dice, pásame mis zapatos, y ahí te truenan los dedos, güey, ¿dónde quedó tu pinche, tu, tu, ay, mi química con ellos? híjole, pues es que hiciste cabrón, porque ese día, como dices tú, a lo mejor estalla, ¿no? No, güey, y no puedes catalogar a una persona que no conoces, carlón, que a mí me pasa mucho que me cataloguen, güey, por una acción, por una frase en una, en una pinche red, güey, o sea, ni siquiera, a veces que ni siquiera por frases, güey, por la pura cara que tiene uno de mamón, cabrón, te catalogan, güey, este, me estoy llorando, ya, no chiles, güey, este, entonces, yo, prefiero no catalogar a las personas, güey, prefiero conocerlas, y prefiero ser un profesional, güey, y no voy a negarle mi trabajo a nadie, güey, cuando yo sé perfectamente que las personas más exigentes son las que me van a dar más trabajo, güey, a ver, yo te considero un cliente mamoncito a ti, güey, yo creo que eres un cabrón medio mamoncito, si llega y se sienta, güey, a un restaurante, y de repente está alguien, no sé, güey, te pone junto al baño, y huele a popó, güey, y tú, me imagino que te quedes ahí, güey, le dices, oye, me cambias de mesa, y luego llegas a la mesa, güey, y resulta ser que el mesero no te atiende, güey, y se pasa, y se pasa, y se pasa, güey, yo creo que eres el cabrón que va y se levanta, güey, y dice, no mames, atiéndeme cabrón, y luego te llegan, güey, pediste, que hubo cabrón, espérate, y yo imagino, güey, que pides unos pinches sopes de frijoles, güey, y te llevan, no mames, media hora para unos sopes de frijoles, y te los llevan fríos, cabrón, no te veo a ti, güey, como el güey que dice, ah, me los voy a comer así, así, no, tienes esa percepción, tú, yo creo que eres un cliente difícil, güey, no, no, es que eres chilango, soy chilango, güey, y creo que, creo que, bueno, como bien dices, la percepción, pues es lo que tú percibes de primera instancia, ¿no? Pero, a ver, pero te gustan las cosas bien o no, a ver, el otro día aquí tienes uno que sí debe de ser, o dos, sí, sí, me ha tocado gente que sí es así, yo generalmente no, digo, este, no, no soy así, a veces, como todos, creo que nos sacan el pinche tapón, y a veces, pues sí, estás, no estás exento a estallar, o estar de malas, ¿quién es el más mamón de todos? Híjole, el más mamón, creo, y fíjate, mamón, lo consideramos mamón, más bien exigente, exigente, creo que puede ser el Ever, güey, y no está mal, güey, o sea, es exigente, entonces, quiere decir que tú le negarías tu trabajo de fotógrafo a Ever, quizás, fíjate, una vez yo fui con Ever a una boda, cuando fuimos, había puro guarro, güey, y yo le dije, ¿sabes qué, Ever? No, no vuelvo a acompañarte una boda, güey, porque no me siento a gusto, güey, había güeyes así que me decían, ¡Ey! Ven, cabrón, sácame una foto, cabrón, o sea, en un plan así yo decía, no, güey, no, no, no me siento a gusto, que sí lo haces y todo, pero al final, como bien dices, tienes que disfrutar lo que haces, güey, y si, no, güey, si ya sabes que... ¿Quieres puras frescas con crema, No, cabrón, pero a ver, que un güey llegue y te diga, órale pendejo, es como una foto, estúpido. Cabrón, pero si tuviste, es lo que yo, yo, yo me manejo mucho por porcentajes, güey, si tú has tenido 600 bodas, y en 10 te tocó nada más 10 pendejos así, güey, no mames tu porcentaje de gente chingona, güey, te tocó en un pinche 99%, cabrón, o sea, si yo, a mí me molestaría también, güey, pero pues iría y le sacaría su foto, güey, y en ese momento, a lo mejor me enojaría, pero iría, pues no pasa nada, pero a lo que iba, güey. No somos nada, güey, acuérdate, es como bien dice Cristian, y neta, eso que me digo está chido, al final, la reflexión que me hizo entender es que, pues eres el pinche fotógrafo, güey, pero lo que estabas diciendo, o sea, te voy a preguntar, güey, entonces, ¿quiere decir que tú no hubieras sido fotógrafo para Eber López? No lo sé, güey, yo creo que, es que con Eber, por decirte, yo me llevo muy bien, es mamón, pero no es, no es grosero, güey, o sea, si es mamonzón, es exquisito. Pero estoy casi seguro que Eber, güey, es el cabrón que te recomienda un lugar, y casi, casi parece vendedor del lugar. Sí, sí, así son los clientes difíciles, güey, y los dejamos ir, cabrón. Si la libras, pues te va a recomendar, ¿no? Los dejamos ir, no, güey, pues es que más bien el que se tiene que enseñar es uno, güey, y a mí me caga la frase de que hay que educar al cliente, güey, me caga, güey, así me, me hierve la sangre, cabrón, o sea, el que se tiene que educar a enseñarse, a tratar a sus clientes es uno, cabrón, entonces el fotógrafo, güey, deja ir a los clientes más potenciales que realmente te van a, te van a recomendar, güey, no el fotógrafo, no el cliente que te dice, gracias por hacerme un descuento de cinco mil pesos, te voy a recomendar en todos lados, ese güey nunca te, nunca te recomienda, güey, no, no, te va a recomendar Eber López, güey, si le caes bien, si no, pues sí, tienes razón, una cosa más aprendida, tenemos que también ser, pues aguantar vara, no, no, güey, y aparte hoy, hoy en día, con tanta cosa de excluir, y de que esto, y que la boda, de aquel, la chingada, o sea, ¿por qué le vas a negar tu trabajo a alguien exigente, güey? o sea, está haciendo hasta medio, ¿cómo podríamos llamarlo? Mamón, ¿quién es el mamón ahí, güey? Pónese a cámara, güey, para que le vayas llorando, ¿cómo estás, será? Por Cristian, y por Sousa, ¿a quién es el que sigue que vas a invitar? Sousa viene en 15 días, ¿y después? Viene Osvaldo Martínez, viene otra planner, que es Samara Rolón, y quiero invitar a un DJ, DJ Hanson, a mí me costó mucho, poder hacer una boda gay, mucho, y no, es que eres muy varonil, güey, no cabrón, ¿sabes cuál es el pedo? Soy muy hocicón, güey, y más, porque mi hijo, güey, me dijo, papá, tienes que tener mucho cuidado en lo que dices, sí, y yo decía, no mames, ¿no? Te lo juro, güey, que yo estaba en la boda sudando, para controlar lo que iba a decir, entonces empezamos a hacer el arreglo, y no, pues sí, miren chicos, agárrense aquí, Simón, y así nos la llevamos, y en uno de esos, se están poniendo las mancuernas, y le decía, ay gordo, no te entra, le digo, pero qué tal al rato, híjole, güey, se cagaron de risa, güey, se acabó, güey, ya, fluyó todo, fluí yo, güey, súper chingón, y ya, entonces, lo que ya, es, dejarlos fluir, güey, yo soy como soy, güey, tengo que decir, si lo tienes que cuidar, güey, yo he hecho como unas, de hecho ayer me contrataron, bueno, no me contrataron, el lunes tengo otra cita, pero es casi cerrada esa, yo he hecho como unas, será, unas 10, más o menos, pero entre niñas y niños, tienes que llegar a medirle el agua a los camotes, güey, porque yo soy un güey que juega mucho con eso, los que me conocen saben que juego mucho, con esa parte de mi amor, y la chingada, y todo eso, yo cuando veo que ya me dan entrada, a ver, güey, yo tengo muy buenos amigos, guys, güey, o sea, gays, güey, le digo guys de, yo las veces que he tenido bodas con ellos, güey, sí, exactamente, siempre hay un comentario que tú dices, de aquí me agarro, y ya, güey, o sea, tampoco puedes abusar tanto de, de, de ese juego que tenemos nosotros, el mexicano, y es nada más el mexicano, güey, o sea, porque me toca conocer otras personas, fotógrafos de otros lados, güey, y tú quieres aventar una bromita así, y se quedan así de, no mames, o sea, no mames, ¿en serio? ¿no? Este, entonces, sí debes de tener mucho cuidado, güey, no puedes ser, no puedes llegar, y ser, ofensivo, sin que sepas que la otra persona se va a ofender, güey, no, tienes, debes de tener mucho cuidado, esa parte, sí, sí, pero tú identificas por decir quién es la pareja más cariñosa, ¿no? Está bien fácil saber eso, güey, nada más tú le preguntas, cuando vas a llegar a una sesión, les preguntas, mujeres y hombres, ¿quién abraza a quién? Ya con eso te das cuenta, güey, porque si tú retratas a dos hombres, güey, siempre está el güey que abraza al otro, si tú los pones al revés, güey, en la foto, no se sienten cómodos, entonces, sí tienes que preguntar, yo así llego directo, güey, ¿quién abraza a quién? Punto, y a mí me ha tocado, tuve una pareja, güey, que el que abrazaba, era mucho más bajito que el otro, güey, entonces, ahí sí llegamos a un acuerdo así de, no, el más bajito tiene que estar adelante, sí estuvo más complicado. A mí, a mí me dejó un pendejo más todavía, que en Pac, cuando, cuando vino, que, que ese güey, no, no baja la cámara nunca, güey, o sea, puede estar platicando, puede estar diciéndoles, y la cámara sigue disparando, entonces, creo que eso es algo muy chingón, que muchos nos, no, no podemos dominar todavía, ¿no? Pues es que, pues digo, por ejemplo, yo hoy en día, güey, la cámara ya nunca me la pongo en la cara, güey, yo no puedo, he visto, yo parezco videógrafo, cabrón, he visto eso, que tú ya tiras de aquí todo, no, güey, desde la Mark 4, güey, ya era todo, primero, con la Mark 4 fue en la pantalla, güey, y hoy en día ya no uso la de la pantalla, güey, ya todo el tiempo, yo parezco videógrafo, güey, todo el tiempo ando con mi cámara así, yo, si soy un güey que se acopla muchísimo a las tecnologías nuevas, güey, siempre ha sido así, güey, es cuando a mí me llega una cosita de estas, güey, como esta o esta, o una de estas, yo agarro y le pico todo, güey, hasta que digo, ¿para qué sirve esto? ¿para qué sirve aquello? Si le hallo provecho, güey, o sea, yo modelo con modelo de cámara, güey, fíjate bien, me he ido adaptando a tomar las fotos diferentes, y muchos de esos avances en cuanto a saber utilizar las cámaras diferentes, me han dado ventajas sobre otros en la foto, güey, o sea, yo sí aprovecho mucho las madres nuevas, güey, yo tengo una R3 y una R5, y por ejemplo, la R3, güey, trae una madre que tú, el botoncito donde tú enfocas, güey, es touch, o sea, no, ya no, es como un joystick, pero ya digital, güey, esa madre para mí es un avance, güey, que digo, o sea, no mames, para mover el punto de enfoque por todos lados, ¿no? Alguna vez me tocó una persona, güey, que me dijo que no le gustaba hablar con la gente, yo veo así a los güeyes que no tratan de sacar plática con, con los novios, güey, saber su historia, saber cómo hicieron novios, cuándo llevan de novios, a qué se dedican, a mí toda esa, esa, esa cuestión, güey, ese cuestionario, son armas para cuando les estás tomando fotos, güey, o sea, saber a qué equipo le van, güey, a cuál equipo no le van, qué les gusta de deporte, todo eso a mí me gusta, me ayuda un chingo, güey, para romper el hielo del que tú estás hablando, güey, entonces, si tú eres un fotógrafo que llegas, cabrón, y llegas a tomar fotos, ni siquiera el novio, se va a acordar de tu nombre, güey, ni quién le tomó fotos, se va a acordar de un güey que andaba ahí tomando fotos, güey, nada más, este, y va a ser todo, si es importante, esa parte de conocer, mi hermano, por ejemplo, les mando un cuestionario, güey, antes a los novios, todo, güey, qué les gusta, cuáles son sus redes, a qué se dedican, todo eso, güey, es bien importante. qué piensas de las, de la competencia, entre fotógrafos, este güey avienta pinches preguntas bien acá, güey, como de, 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 no eres terapeuta, nada más, competencia, pues la competencia, es este, pues yo digo que es buena, güey, chino, o sea, si, si tú tomas la competencia, güey, como deberíamos de tomarla todos, en decir, a ver, no mames, qué está haciendo este cabrón para vender bodas que yo no hago, qué está haciendo este cabrón para tomar esas fotos que yo no, que yo no hago, pero desgraciadamente la mayoría nos quedamos con la de la que dije hace rato, güey, ah, lo que pasa es que ese güey, tiene esas bodas porque estudió en el TEC de Monterrey, más pendejo del mundo, güey, ah, lo que pasa es que ese güey toma fotos bien chingonas porque trae un R5, siempre justificamos nuestra mediocridad, güey, con el éxito de otros, siempre, cabrón, siempre vamos a hacer eso, y yo me incluyo porque, güey, pues todos somos humanos y todos tenemos ese tipo de pendejada o caca en el cerebro, güey, no, o sea, cuando vas quitando tantitas cositas de esas, güey, es cuando de repente te empiezan a funcionar las cosas, es diferente, güey. Pero, pero, como dices tú, güey, o sea, sí es buena la competencia, pero hay que saberla asimilar, ¿no? Hay que saber ser parte de ella, o sea, el hecho de que a ti te baje una boda, no sé, Sousa, a mí no me molesta cuando pues a mí me han llegado a decir, oye, pues fíjate que a quién contrataste, no, pues contraté a Sousa, contraté a Romero, ah, chingón, o sea, te va a hacer un buen trabajo, eso es lo que yo siempre digo, pero me ha tocado, me ha tocado fotógrafos que de repente dicen, contraté a Sousa, ¿cuánto te cobró? No, pues me cobró 40, no mames, yo te cobro 35, o sea, a mí ya eso ya no se me hace leal, güey, o sea, se me hace una competencia desleal, porque estás, no estás, no estás haciendo las cosas bien, güey, y creo que eso no está chido, que la gente lo haga, yo te chingaría por 5 mil pesos, sí, pero preguntarías, ¿me bajo los 5 mil? ¿tú no? No, güey, ¿por qué no? Hoy en la mañana, güey, le diagnosticaron una enfermedad, alguien que tú quieres mucho, no voy a decir a nadie, güey, no voy a decir a nadie, güey, vamos a tocar el tema, a nadie, güey, 5 mil varos, a nadie, güey, a nadie, voy a mencionar de las personas que aman, cabrón, y en la mañana, güey, te diste cuenta, que te hacen falta 80 mil pesos para pagar tu casa, güey, y aparte necesitas dinero, cabrón, para, para lo que se viene del madrazo, de esta persona, que le administra, lo que tú quieras, güey, a lo mejor una uña enterrada, lo que tú quieras, güey, pero es una lana, güey, de verdad, güey, o sea, de verdad, no me tumbaría la chamba por 5 mil pesos, si necesitarías el dinero. Te digo que no, te voy a decir por qué, güey, el karma es bien cabrón, ¿y por qué tiene que ser mal eso? porque a lo mejor, güey, si yo lo hago, güey, no me van a salir bien las cosas, porque yo creo que todo, no, yo creo que todo se acomoda, güey, o sea, mira, si al final, por 5 mil pesos, alguien lo está peleando, yo no creo que ni siquiera sean los 5 mil pesos, güey, yo creo que eso no está chido, el hecho de que se vengan a hacer. ¿Tú nunca regateas, cabrón? Regatear, sí, claro, güey, pero no, pero no, no, yo regateo cuando se puede y no le doy en la madre a nadie, si tú me vendes algo y yo te digo, oye, güey, este, me vas a vender tus tenis y mon, ah, pues te doy menos, güey, va. Güey, si tú cobras 40, yo le digo que 35, si la novia le gusta más tu foto, se va a ir con el de 40, cabrón. Sí, pero no, no con el dolo, güey, porque eso es hacerlo con dolo, si yo le digo, oye, ¿cuánto te cobró Romero? ¿Qué te dio? Ah, yo te doy lo mismo y te doy 5 mil pesos menos, ahí ya no, ahí para mí ya no es bueno. Digo, yo no lo hago, yo no lo hago, pero tampoco, antes sí lo veía mal de las personas que lo pueden hacer, güey, pero yo comprendí, güey, que las personas tienen necesidades, y ahí no veo lo del karma, cabrón, porque si, porque es lo que te digo, güey, que en la mañana. pero es que tú lo estás haciendo con dolo, güey, si a mí los novios me dicen, oye, güey, Jorge me cobra 35, tú me puedes ofrecer algo mejor, ahí puede ser, güey, pero que yo les diga, te cobró 35, yo te lo doy en 30, a mí sí ya se me hace una mamada, pues a mí no, güey, porque al final de cuentas es oferta y demanda, cabrón, o sea, si la novia no te escogió, mira, güey, si a la novia le gustas, tú cabrón, si le bajas 10 mil se va a quedar contigo, güey. Sí, pero yo creo que no es, no es honesto ser una competencia así, porque me ha tocado casos, güey, una vez, incluso una novia me mandó los, los precios de, de este, de, ¿cómo se llama? Reza, ¿es Bruno Reza? Ah, bueno, pero espérate, espérate, ahí es diferente, güey, que el cliente se quiera pasar de vivo, cabrón, y que regrese, haz de cuenta, así me pasaba en la expo, güey, ahí entonces no es el que está queriendo bajar los 5 mil, güey, es el cliente, ahí el cabrón es el cliente, güey, porque haz de cuenta que a mí me pasaba así, una vez entramos mi hermano y yo a la expo, güey, llegaban con Luis, le daban sus precios, y luego iban conmigo, güey, y yo le decía, yo tenía un álbum más, y luego regresaban con él, oye, tu hermano nos da un álbum más, y luego regresaban conmigo, tu hermano me dio dos álbumes más, ahí es el cliente, güey, si a ti el cliente llega, regresa contigo, güey, y te dice, oye, pues qué, qué pasó, me está, este güey me está dando, automáticamente, el que se va a la chinga es el cliente, güey, no el fotógrafo, no el fotógrafo, fue Luis Presa, lo que sea, a mí la novia me mandó los paquetes, y me dijo, mira, esos son los precios de Luis Presa, por eso, hazme algo igual, haz de cuenta que la novia está contigo, la novia que tú le cobras 40, yo le digo 35, te da Marcos, ah, pues que te da hasta batucada, ah, ok, yo te doy la batucada, y te pongo un mariachi, y lo regresa contigo, güey, batucada, mariachi, primero, va a regresar contigo, porque le gustan más tus fotos, quiere decir que uno está convencida de mi foto, güey, si, está regresando contigo, pero quien te va a decir, batucada y mariachi, ahí automáticamente, yo, güey, yo, soy el que ya digo, le digo al cliente, adiós, no es el cliente, no es el fotógrafo, güey, es el cliente muchas veces, güey, pues sí, pero, pero a mí, bueno, a mí eso no se me hace tan chido, que entre fotógrafos hagamos eso, los lados se hacen son, ¿sí? ¿por qué, güey, si vas a San Juan de Dios, cabrón, te van a preguntar cuánto te da, a ver, cabrón, te hagas, güey, si tú vas a Lost, güey, y ves esos pinche lloras que traen, sé cuánto cuestan, 220 dólares, güey, vas a Lost, te dicen, cuestan cinco baros, y luego vas a Innovasport, te dicen, ¿cuánto los dan esos güeyes? Sí, pues va a ser más barato. Entonces, sí, güey, pero no, no, no abre el de Innovasport y te dice, güey, déjase los más baratos o me los quedo yo, güey. Pero entonces ahí no es el de Innovasport, es el cliente, güey. Por eso, por eso. Pues entonces el maligno no es el fotógrafo, güey. Pero te ha tocado. Él está buscando leer, sí, güey, muchas veces, y me han tumbado, güey, imagínate la cantidad de dudas que me han tumbado, güey, o sea, eh, pero ¿sabes cuál es mi pensamiento, güey? Así de, pues no le gustó tanto la foto, o sea, yo lo que digo, no es para mí, o sea, no, no, no me puedo pelear, no, no me puedo, porque, por decirte, aquí, el que menos tenía pedos era Luis Presa, güey, o sea, Luis Presa ni sabía qué pedo, pero yo pude decirle, Simón, yo te lo mejoro, pero dije, no, contrátalo a él, sin pedos, o sea, no pasa nada. Pero ¿qué pasa si se queda con Luis Presa con los 5 mil pesos menos? Pues no pasa nada, güey, le dejaron mejor precio y se fue por los Jordan, 500 pesos más baratos, güey, punto, no le gustaba tanto tu foto, güey, la convenció la foto del otro cabrón, o el novio ya no quiso gastar más, güey, yo, es lo que te digo, güey, yo antes me encabronaba por todas esas cosas, güey, a mí me pegaban y decía, uy, los fotógrafos son del diablo, la chingada, y hoy en día, güey, yo trato de comprender más al fotógrafo, porque, güey, te das cuenta que hay fotógrafos, es que es bien fácil hablar desde donde uno está parado, güey, va a ser diferente yo, güey, que tengo 50 guas al año, güey, lo que te voy a decir, aquí te voy a decir, soy pinche Juan Camanei, güey, te voy a decir, ay, si se puede, y la chingada, pregúntale a un cabrón que tiene 5 guas al año, güey, y está jodido, cabrón, te va a decir, no mames, güey, ahorita, ¿qué quieres, cabrón? Te trabajo por 300 pesos, yo he aprendido, es lo que me ha dejado dar talleres, güey, o sea, que te das cuenta, que el gremio, yo creo que es lo mismo en todos los oficios, güey, he platicado con DJ, he platicado con todo el mundo, y te das cuenta, que es la misma mamada, güey, los doctores, todos, güey, se van a criticar al que está más barato, y la chingada, entonces, yo he aprendido, güey, a mejor ver, cómo chingados puedo ayudar a las personas, güey, o sea, cómo chingados puedo alivianar a que salgan adelante, güey, a realmente dejar algo real, güey, no palabras, cabrón, nada más de, sí, ya mames, yo ayudé, fíjate, güey, a mí me arde la sangre, me arde, cabrón, escuchar a fotógrafos que se quejen de los precios de otros, güey, o que se burlen, güey, pinches grupitos, ya sabes, en Facebook, que se, que ponen como en tono de burla, güey, el anuncio de algún fotógrafo que cobra, no sé, 4 mil pesos foto y video, güey, híjole, güey, ahí, es de las pocas cosas que todavía no evito, güey, no meterme a pelear en las redes, güey, porque antes me peleaba más, este fin de semana, güey, tuve una boda, allá para los camachos, por tu alcalde, güey, la mesa colorada, para que no sepan, los que no saben, pues es una zona más humildona, en un pueblo que se llama, Tateposco, era un pueblo, güey, era una boda de pueblo, Tateposco y Tateposquillo, ¿estás lugureando o qué? No sé. Bueno, la boda, güey, fue, he tenido como unas 4 bodas así, güey, que son bodas, que no sé si está bien llamarlas de rancho, güey, que, güey, ya sabes, la birria, que rico se comen, sí, güey, sombreros, este, botas, llevaban un escenario, güey, de un grupo norteño que se trajeron de Nayarit, y antes estuvo la banda, güey, había allá el último, era, era una, bueno, era una feria de un pueblo, güey, estaban vendiendo cosas en el pasto, llegó gente que lógicamente no invitaron a la fiesta, porque llegó al toquín, güey, del grupo, o sea, güey, había como 1200 personas allá el último, y me quedé pensando, se lo mandé a Cristian, güey, le dije, por lo que dijo en tu programa, güey, a ver, tú, mega mamón, tú, don Marcos, el que va si te quejas de este cabrón, güey, que cobra, tú cobras 40, si te cobras 5 mil baros, tú el de 40 vas a ir a hacer esa boda, güey, ni siquiera, güey, les pasa por la cabeza, güey, ir a hacer una boda así, cabrón, la rechazan automáticamente, güey, entonces está el cabrón que sí la va a hacer, güey, no te estés quejando por lo que cobran nosotros, cabrón, si te preocupa eso, güey, es porque no estás tan seguro, de que tu chamba vale lo que estás cobrando, cabrón, o sea, yo, no sé, güey, nunca he estado a favor, del, es lo que te digo, también yo hablo desde mi, donde estoy parado, güey, como no me hace falta trabajo, a lo mejor también se me hace muy fácil decir, pues, este, dejen a los que cobran menos, ¿no? A lo mejor si ya me estuvieran tumbando las, mis bodas, más gente, pues a lo mejor estaría alegando, pero te voy a decir, güey, yo como, puedo contrarrestar esa parte de que no me tumen tantas bodas, la única forma que yo voy a hacerlo, güey, la primera es, con la calidad de mi foto, decir, a ver, no mames, ¿quién está haciendo mi foto? Es más difícil, si tú tienes una muy buena calidad de foto, güey, va a ser muy difícil que te tumen una boda, si tú estás haciendo cosas diferentes, güey, ¿no? Entonces, cuando te da miedo es cuando estás haciendo las cosas igual que los demás. Alguna vez platicé con el Mike Rodríguez, y decía que, eh, que los talleres eran muy peligrosos para los fotógrafos, ¿no? Que porque de repente les estabas enseñando a hacer lo tuyo, pero más barato. ¿Sabes por qué no les gusta mi tallera a muchas personas, güey? Porque hablo puras pendejas de las que estaba hablando ahorita, güey. Entonces, cuando llegan y les digo, no, güey, es que si no mejoras tu foto, vas a estar igual que todos, y te van a estar tomando bodas. No, güey, es que si no mejoras, ¿cómo vas a...? Tu única forma de mejorar fotos, güey, va a ser trabajando un chingo, güey, y invirtiendo. No, güey, este, para tener bodas de destino, pues, tus precios tienen que estar así, así, asado. Entonces, la gente, cuando a ti te dicen las cosas fría y calculadoramente, güey, de esa forma, y más cuando estás buscando una fórmula, cabrón, que no existe. Sí, no, no existe. No existe, güey, no te va a caer el cabrón que viene y te está diciendo, güey, tienes que dejar ser huevón. Que es nada más eso, ¿no? Pero, ¿estás de acuerdo que sea 10 personas que van a tu taller, güey? A ver, güey, uno sabe perfectamente cuando es huevón y cuando no da todo, güey. Si tú llegas a una persona de esas y le dices, a ver, güey, le estás huevoneando, ¿qué va a pasar? Automáticamente el mamón eres tú, güey, porque le estás diciendo eso. Pero el cabrón que le estás diciendo huevón perfectamente sabe que es huevón, güey. Entonces, güey, no, no puedes, o sea, no puedes luchar contra eso. Yo antes, tengo una frase, antes me encabronaba, güey, por la gente huevona. Hoy doy gracias a Dios que hay gente huevona. claro, que es lo que decíamos, ¿no? Que qué chido que haya ese tipo de gente, porque eso te da trabajo, ¿no? Claro, no te es más fácil, pero sí te das cuenta, güey, que, güey, porque hay tanta gente que se queda haciendo promesas en el deporte, güey. No es disciplinada, 10 güeyes que tenían la capacidad de Messi, güey. Ah, claro, güey. Pero este cabrón fue el único disciplinado, güey, el que tenía la pata dorada, güey, igual que el Ronald, todos esos güeyes, güey. ¿Tú crees que no hay fotógrafos más chingones que tú y que yo, güey, en el gremio? Sí, Y que tienen más capacidad y que lo traen, cabrón, pues claro que lo hay, güey. La diferencia entre tú y yo y ellos, güey, es que tú y yo somos más trabajadores y más disciplinados. Ni siquiera es la foto, güey. Hay muchos talleres en los que de repente uno se inscribe al taller y no te cuentan todo, ¿no? O sea, en el flyer te dicen, no, vamos a hablar de marketing, vamos a hablar de esto, vamos a hablar de lo otro. Yo, que ya he estado en el taller contigo, sé que tú sacas todo. ¿Por qué? Mira, güey, yo creo que, no sé, cabrón, más bien soy muy pendejo a lo mejor. Puede ser la primera parte. Puede ser la primera respuesta. Soy muy pendejo. Yo soy el güey que cuando me conoces, me vas a decir que soy noble, güey, pero a veces yo considero que soy medio pendejo, más que noble, güey. Y entonces yo soy un güey que ayuda mucho a la gente, güey, yo soy un güey que ve mucho por la gente, yo soy un güey que intenta siempre ser validado dentro de bolitas, güey. Y por lo mismo de que te platicamos hace rato, güey, de las traumas que trae uno de niño, güey. Pero pues así soy ya, cabrón, ¿no? Entonces, en los talleres, güey, yo dejo toda la información y doy todo lo que tengo que dar, güey, porque primera, pues te están pagando una lana, güey. O sea, esa es otra que me dicen a veces, es que haces tus talleres bien baratos. Y yo así de, no mames. Alguna vez un güey me dijo, oye, güey, ¿cuánto cobras por taller? Tanto. Dice, no mames, ¿en serio? Era un güey que se dedicaba a hacer congresos, güey, de educación especial para niños, güey. Me decía, ¿sabes cuánto cobra un tallerista que traigo, güey? Español, cabrón, que tiene todos los premios del mundo, todas las maestrías, todos los doctorados, bla, bla. Dice, cobramos 1,200 pesos por persona, güey. Es increíble que ustedes cobren tanto, cabrón. Eh, esa es una. La otra, güey, es, pues cabrón, ¿de qué otra forma vas a educar a los fotógrafos para cobrar más tú, güey? O sea, ¿de qué otra forma vas a llegar a las personas para decirle todo lo que tú y yo hemos estado alegando así de, güey, no cobres barato, invierte, sube tu foto. O sea, si el fotógrafo sube la calidad, güey, también suben los precios de todos, güey. Porque estás de acuerdo, cabrón, que si tú ya estás haciendo una foto como la de Alejandro Sousa, que tú digas, güey, ya mi foto se parece a la de Alejandro Sousa. Tú eres Tabo Cota, güey, y yo creo que es como el clon más pegado a Alex, ¿no? Ya de cuenta es como que si yo estoy viendo que Tabo, güey, está haciendo ya foto parecida a la de Alex, y luego lo escucho, ¿cuánto cobras, güey? Ah, pues yo cobro cinco mil. Pues claro que no pasa eso, güey. Si tú vas subiendo la calidad de tu foto, se va a acercar más o lo vas a pasar al Alex, güey. Porque el güey vive en Tijuana, porque el güey vive en frontera, porque, porque, entonces, ¿de qué otra forma tú le vas a dejar al fotógrafo realmente educarlo, güey, para que venda mejor, para que tenga mejor fotografía, para que sepa cómo moverse, para que sepa cómo hacer las cosas, para que no estemos quemados con los clientes, o sea, nada más dándoles esa información, güey. A mí nunca me gustó engañar a la gente, y definitivamente, o sea, yo hago, en los talleres, a mí no me gustaba que no me dieran toda la información, entonces, si no me gustaba, ¿por qué tendría que hacerlo yo? Sí, porque muchos le dicen, no, oye, ¿cuánto cobras? Ahorita lo vemos. No, oye, ¿y los paquetes? Ahorita lo vemos. Y ya, y tú si sacas, esto es lo que cobro, o sea, no hay pedo, o sea, ¿cómo se llega a eso? Ahora, a mí me tocó en el taller. Que no íbamos a hablar de Cristian, güey. No, 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 a mí me tocó por decir en el taller, que cuando empezaste a decir el proceso que llegabas, se oía que decían, no, mames, pues es que está bien cabrón, güey, yo tengo vida, decías, pues sí, cabrón, pero pues, o sea, la cosa es chingarle, ¿no? O sea, si no le chingas, pues obviamente, no por ir a tu taller, van a ser las fotos que hace Jorge Romero, pero tienen que, que es un proceso, en el cual, pues ser, ser dedicado, ¿no? Mira, güey, en los talleres, si yo, ya quité la, yo quité la, la revisión de portafolio, güey, se me hace inútil revisar tus cinco mejores fotos, güey, y todavía, aparte de todo, desbaratarte tus cinco mejores fotos para que te vayas, ya no queriendo ser fotógrafo, güey, a mí se me hace inútil eso, güey, para yo tener una buena revisión de portafolio, güey, debería de meterle medio día, a revisar una boda completa tuya, güey, y una sesión completa, y las últimas, güey, para saber cómo no te estás moviendo, cómo, eso sería, güey, y no lo hago, no tengo tiempo, güey, por eso lo quité de los talleres, otra cosa que a mí me gustaría quitar de los talleres, güey, sería mi práctica, y poder implementar prácticas para los fotógrafos, porque cómo chingados, güey, te vas a dar cuenta, lo que yo tomo, güey, claro, no, lo que yo tomo, cabrón, o sea, está bien complicado, o sea, cómo chingados, yo desde hace rato tengo viendo esa pinche luz, güey, estas luces, y ahí tengo dos fotos, cabrón, o sea, y cómo chingados, tampoco las han visto ustedes, güey, no, que a lo mejor tú estás de espaldas, o no sé, a mí me gustaría más dejarle, a la persona que va a mi taller, güey, la parte mental, que a mí me da mucho gusto que me hable la gente, y me diga, güey, me cambiaste la forma de ver las cosas, ya sé por qué ya no disfruto las bodas, güey, porque traigo 40 kilos encima, güey, o sea, que me digan eso, güey, es más que me digan, ya sé hacer un backlight, güey, oye, güey, ya sé por qué no vendía, cabrón, pues no soy, no tengo nada absolutamente, porque les digo de medio de broma, güey, que muchas veces la solución está en una terapia, no en los talleres de boda, güey, y pues se escucha raro, pero es la verdad, güey, cabrón, si no sabes expresarte, pues a lo mejor uno de superación personal, güey, para poder entablar una plática con un cliente difícil, güey, o uno de ventas, o no sé, güey. Mucho se ha tocado el tema de las segundas cámaras, hay fotógrafos que no dejan que suban el material, otros que lo dejan subir hasta que se entregan, hay gente que de un mes después, tú qué? Pues yo siempre he dejado, desde cuando Alex fue, bueno, para los que no sepan, Alejandro Souza fue mi segunda cámara, empezamos casi a la par. Varios, ¿no? También Yamil. No, varios, güey, varios, este, pero desde con Alex, yo nunca he sido envidioso con esa parte, siempre los he dejado que suban, este, las fotos, sí, lógicamente les pido que no las suban antes que subo yo, y segunda, no que me gusta que etiqueten a los novios, o que los agreguen a sus redes, y no porque me los vayan a tumbar, güey, si el novio quiere, la encuentra, o lo encuentra por todos lados, güey, a la persona, lo único que me ha pasado, güey, cuando etiquetaban a los novios, era que ellos ponían una foto que yo no les entregue, y luego me decían, oye, y esa foto, ¿por qué no me la entregaste? No, quiero todo el material, entonces, vale a madre, ya dejé de, no pueden agregarlos, güey, y aún así a veces lo hacen, güey, y por qué a mí me deja más satisfacción, güey, ver, digo, para los que no sepan, les voy a decir, pero por ejemplo, Yamil, el que el tan llamado José Casablanca, que se llama Raulino José el payaso, nomás que se puso así, él fue mi segunda cámara, Raul anda, la anda rompiendo por todos lados, me da mucho gusto, güey, después terminan siendo tus proveedores, como el Alex, mi mayor proveedor de cotizaciones de voces, Alejandro, y de repente ya voy a seguir, de repente ya me doy cuenta que por allá está, el Yamil me manda una, el Raul por otro lado, este, entonces, a mí me ha funcionado más esa satisfacción de Jarlos, que suban, güey, su nivel, sus bodas, su dinero, ya andan dando talleres, el Raul ayer me estaba platicando que acaba de regresar de Nueva York, se fue a una boda a la India, este, me estaba diciendo de Mac, que viene a lo mejor Marruecos, este, no sé qué tanto, güey, no mames, o sea, yo sí puedo presumir, güey, que mis segundas cámaras, eh, se han hecho chingones, güey, y no por mí, o sea, yo les doy las herramientas, pero si te puedo decir un común denominador de todos ellos, güey, es la mentalidad, o sea, han absorbido esa parte mental de mí, güey, de ser bien chambeadores, de ceder a cosas, güey, de invertir tiempo, de toda esa parte, güey, es lo que han hecho y es lo que les ha funcionado, no yo enseñarles a hacer el backlight. Tú no tienes problemas en que suban las fotos, en que, obviamente, hasta que después tú las subas, pero pues tú las subes casi inmediatamente, entonces no tienes ningún pedo, más bien, la gente que no quiere, pues es porque, volvemos al mismo, es huevona, y cómo me va a ganar mi segunda cámara en subirlas, pero lo que no se pone a pensar que el segunda cámara tiene hambre, él quiere mostrar tu chamba, entonces a veces es eso, también por decirte las cosas de los videógrafos, en el caso de Jonathan, pues de que nos ha hecho los reels, que los hace también súper rápido, yo no tengo problemas en que suban los reels, que suban su, porque es su trabajo, al final eso es chamba de ellos, pero a nosotros también nos da trabajo, pues son las ganas güey, o sea conmigo siempre vas a tener las puertas abiertas, cuando tengas ganas güey, si yo te veo huevón, me empiezas a perder güey, o sea me empiezas a, que te fijes más en cositas como, ay no, es que ese güey gastó 50 pesos más, este, y me ganas con cosas como de güey, una caseta, alguien trae 50 pesos, bueno aquí están 50 pesos, oye, esas cosas güey, o sea son, son más elegantes, y más, como se puede decir, te dejan más güey, y mientras yo jale, jalen conmigo voy a jalar con ellos güey, es más yo jalo hasta con los que no jalan cabrón, así que, hasta pendejos están a veces conmigo güey, porque, no me saben aprovechar. Pues muchas gracias Jorge, por haber venido, por haber compartido esta parte, de lo que haces, y bueno pues, eres un gran referente de tu chamba, tu chamba es muy, muy impactante, la neta, este, no por nada, pues estás en el lugar que estás, pues no sé, los primeros de Fearless, los primeros de ISWP, los primeros de, ¿cuál se llama la otra? Pues estuve en My Web en su tiempo güey, estuve en Inspiration, por ahí estuve, en Fearless, que es para mí como mi mayor, tú sabes que, muchos consideramos a Fearless, como el Oscar de la fotografía de bodas, este, que todos mis ídolos ahí estaban y están, entonces yo estar ahí, entre los primeros lugares, pues se siente chido güey. Es que la neta, yo creo que es algo muy chingón, que creo la gente, debemos de aprovechar el hecho de, 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 de que estés ahí, de estar ahí, y, y de ir subiendo, ¿no? O sea, no nomás es estar, es llegar, sino empezar a subir y mantenerse, ¿no? porque, pues, el estar, ya estás, ahora hay que mantenerse, ¿no? Es que, a veces no dimensiona uno, dónde está parado güey, yo la neta, ya sabes que yo soy de una caguama banquetera güey, eh, prefiero mil veces esto güey, eh, y a veces uno no dimensiona, y a veces también la gente que está contigo, no dimensiona güey, qué tanto se puede llevar de ti, por tú ser humilde cabrón. Yo de repente volteo y digo, güey, tengo tres años cabrón, en fearless, o sea, siendo el latinoamericano que más tiene fearless, y volteas para abajo y dices, pues, ¿cuántos pinches fotógrafos no hay para abajo güey? Y para arriba nada más hay como tres que están arriba de mí güey, y estás hablando de puro güey. O sea, yo ahora que sacaron el ranking, o sea, vi que estabas en los primeros, y me seguí, me seguí, me seguí, me seguí, y dije, no mames, 98, bueno, pues vamos a subirle, vamos a tratar de ir subiendo, y es eso, para mí, lejos de la envidia, para mí es un referente en tratar de alcanzarte, y no por el hecho de decir, me lo voy a chingar, sino por el hecho de estar dentro de los mejores, qué chingón que yo te pueda conocer, y que pudiera, no sé, así como Víctor Lacks, el que ganó Mateo, que son gente que se conoce, ¿no? Y que comparten el mismo gusto, el mismo talento, y para mí es eso, ¿no? Es el tenerte ahí, es como un escalón para de ahí jalar, ¿no? Desafortunadamente, muchos fotógrafos, para que te respeten, te tienen que considerar mamón, güey, y cuando tú presentas tu parte humilde, tu parte terrenal, güey, te pierden ese respeto, güey, y a mí me ha pasado mucho eso, por yo ser, yo cabrón, a mí me, a veces la gente no me, te puedo decir que el 99% de la gente que se acerca a mí, no me aprovecha, güey, o sea, porque ve esa parte, dice, ay, pensé que este güey era bien mamón, yo pensé que este güey, y ya empezó a payasear con ellos, y la chingada, y a mí, creo que el no ser mamón, güey, me, me deja, este, mal parado ante los fotógrafos. En mi caso, yo valoro mucho la sencillez de la gente, a veces sí, pues el ser mamón, te va a traer gente mamona alrededor, y a lo mejor, hay gente mamona, pero pues en tu caso no lo eres, entonces, ¿cuál es el pedo, cabrón? Primera, güey, que tienen que prepararse, güey, no nada más existen los talleres, existe mucha información en, en internet, que se quiten de, de cosas extrañas, güey, o sea, que no busquen justificarse, güey, su flojera, o su, su que no le está yendo bien con otros, güey, que se asomen a ver qué están dejando de hacer, hay que trabajar un chingo, güey, hay que invertir un chingo en portafolio, y el portafolio nada más lo van a lograr, eh, invirtiendo tiempo y a veces dinero, güey, hay que enseñarse a usar los programas, hay que enseñarse a usar la cámara, hay que enseñarse a tener la teoría, y si no te enseñas a todo eso, güey, pues te va a seguir dando flojera, hay que acercarse a fotógrafos, eh, de más, más reconocidos para intentar, eh, tener algún portafolio a cambio de, a lo mejor trabajo, de estar chalanes un ratito, de estar de, de iluminación, de estar en segundas cámaras, cambiando material por tiempo, eh, por decirte, un, un, un asistente de iluminación, entra primero, y después, ya se puede hacer segunda cámara, sí, casi siempre mis asistentes de iluminación, intento que no les gusta la foto, para que no quieran brincar, para que no quieran brincar, pero en algún momento, van a llegar y van a decir, ah, guapo, yo quiero hacer esto, pero también les doy la oportunidad, ah, entonces sí, sí, hay que acercarse a las personas, ese es un buen tip, si quieres agarrar un asistente, que te dure un rato, agarra a alguien, que no le interesa la foto, alguien que se quiera ganar, mil, mil, quinientos, dos mil pesos, el fin de semana, hay un chingo de gente, que quiere hacer eso, que se lo ganan toda la semana, sí, pues se lo ganan en un día, no, así es, sí, por eso a mí a veces, se me hace bien, güey, que digas, uy, no, cobra 15 mil pesos por boda, y dices, no mames, güey, donde chingados ganas 15 mil pesos, en un día, en un día, güey, o sea, si le quitas gastos y todo, güey, te caen 8, 9, 10 mil pesos, no mames, y aparte, aparte, todos esos güeyes que se quejan de eso, güey, son los güeyes que trabajaban en una oficina, 8 horas diarias, güey, ganándose 4 mil pesos, a la quincena, cabrón, un saludo, ángel, aparte, todos esos güeyes, se quejan de eso, y pues es que es, es yo creo que uno de los oficios, profesión, más, más remunerables, en cuestión de, de lo que haces, y como dices tú, siempre y cuando te guste, siempre y cuando te mame, pues que no, no estés viendo el reloj, diciendo, ay no mames, ya, ya va a acabar, ya nos vamos, no, y no digo que en todas, güey, pero sí, la mayoría sí trato de que no sea así, entonces pues muchas gracias güey, esperemos este, seguir viendo tus fotos, seguir viendo tus logros güey, y pues nada más, pues muchas gracias por invitarme, este, espero que no ofenda a personas, con mis frases aquí, que estuve diciendo, y se ofenden, pues ni modo, me tienen que aguantar, y así me voy a morir con estas, con estas, al contrario de, de pensar que me voy haciendo, más idiático y más, no creo que, entre más viejo, más abierto me he hecho a, a muchas cosas que odiaba, y muchas cosas que me pegaban, me he hecho menos, y diántico yo creo, pues muchas gracias por invitarme, y aquí estamos a la orden, ya está, muchas gracias Jorjito, chica, es para la foto, es así de, es que chilango, este cagüe, güey, entonces, hace las mañaneras, y, todo güey, todo guay, ¿podemos dar un beso? si claro, dos, dos horas veinte, un beso de tres, más,